Hola, hola, bienvenidos nuevamente. ¿Cómo están? Mi nombre es Sonia. Siempre saludo a la gente de YouTube primero porque mucha gente no nos alcanza a ver en vivo. Estamos desde TikTok en un en vivo y estoy intentando hacer esto espejo, pero nunca me acuerdo de cómo. Ya se están conectando por ahí. Bienvenidos, bienvenidos. Si todavía no me conocen, mi nombre es Sonia. Yo estoy aquí con ustedes haciendo en vivos para enseñarles cómo usar su Cricut. Ya pude, a ver, espérenme. Ahí está. Parece que ya, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás, Nayen? Bendiciones. Ya podemos hacer lives, Lupita. Sí, por fin ya podemos hacer lives. Comencé el sábado a saludarlos. Gracias por los regalitos, Susi. ¿Qué son? Como unos zapatitos. Parecieran unos calcetines o unos zapatitos, muchas veces por sus regalos. Pues yo muy contenta de estar aquí. Vanessa ya se conectó. Ella me comenta mucho en mis videos. Es una alumna. Pero no se había conectado, no se conectó el sábado, que fue cuando regresé. Hola, chicas del coro. Dianita, ¿cómo están? Mi chiquita Dol. Mi otra cuenta me la quitaron. Fíjense que ahorita que se empiecen a conectar, voy a aprovechar los primeros 10 minutos para platicar, responderles preguntas, que nos saludemos. Muchas gracias por el regalito, Dianita. Y ahí pues chismeamos un poquito y ya después vamos a hacer una actividad. Hoy vamos a hacer, para la gente que va a ver esto en YouTube grabado, hoy vamos a utilizar vinil permanente en una taza, físicamente, ¿ok? Lo vamos a pegar. Un diseño que ya hicimos, de hecho, el sábado. Para los que no estuvieron el sábado, el en vivo me parece que lo subí. Se estaba tardando en subir, pero según yo sí se subió. Si no se ha subido, avísenme para checarlo, pero se estaba intentando subir. Team Aguacate, leillos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Yo también los extrañaba mucho, no recibí notificaciones. Sí, Vanessa, fíjate que no están todavía, no sé, TikTok todavía, no sé, como que todavía no me conoce muy bien esta nueva cuenta y no les avisa. Pero si le pueden poner en la campanita ahí arriba al lado de mi nombre, ahí pueden, este, que les haga la notificación. San Juan, esme, ¿cómo estás? Ya estoy de regreso aquí en Chile, son las 5. Hola, Yovita, no sabía que estabas en Chile. ¿Es bueno para sublimar? Sí, sí es muy bueno. Bueno, hola, TikTok Mari, ¿cómo estás? Muchas gracias por los follows a la gente nueva. Qué bueno que sí les aviso. Miren, a Yovita sí les aviso. Les digo que es raro, a veces sí, sí, sí avisa y a veces no avisa. Los que sí les aviso, díganme. Pónganme ahí una campanita para yo saber a cuánta gente sí les avisó de que, de que me conecté. Qué bueno que ya regresaste. Sí, estoy súper contenta de estar aquí de nuevo, miren, ando siempre toda que acabo de salirme de bañar y toda medio arreglada. Pero bueno, a mí nunca me avisa, ni siquiera los mensajes. Creo que a los que no les avisa es porque en su celular no aceptan las notificaciones. O sea, aparte de aceptarle a TikTok, porque uno en TikTok dice, sí, sí quiero que me avises, pero aparte le tiene que dar permiso tu celular. Entonces vayan a sus settings o a su configuración y hay una parte en la que le tienen que aceptar que sí quieren que les manden las notificaciones de ciertas aplicaciones, entre ellas TikToks. A Susy sí la le avisó por ahí. Hola, Mar. Gracias, Gisela, por el follow. Bienvenida. A Nayen sí le avisó. A Mapak también le avisó. Osele y yo. O sea, que algunos sí les avisa. Así que les digo, tienen que ponerle la campanita y aparte aceptar que su celular les deje las notificaciones. Pero bueno, miren, aquí ya está el canal para los que son nuevos. Yo estoy, voy a estar ahora tres veces por semana por ahorita para comenzar. Ya conforme pasa el tiempo, igual volvemos de lleno estar de lunes a sábado con los en vivos. Pero por ahora, como tengo algunas cosas pendientes y cositas que sacar, entonces voy a estar con ustedes lunes, miércoles y sábados. Como saben, estos en vivo, si no los alcanzan a ver, los pueden ver en YouTube, grabados. Si no se ha subido el del sábado, les prometo que terminando el live reviso. ¿Qué pasó? Porque se tarda mucho. Les digo que es un proceso largo porque yo lo tengo que bajar de TikTok. Eso me toma unos minutos y después lo tengo que subir a YouTube. Y eso me toma más minutos porque YouTube, aparte de subirlo, lo revisa. Pasa por un proceso de revisión de la música, de que no tenga nada malo. Entonces, por eso se tardan mucho en subir los videos. Pero bueno, yo espero que ya esté el del sábado. Y si no, al ratito confirmo que sí se suba. A mí me avisó ahora mismo. TikTok, Mari, muchas gracias. Qué bueno que sí te avisó. Adriana Campos sí le avisó finalmente. Qué bueno que te conectaste. Sí, Nicole, ya estoy aquí. Tú no te deja chiquita, Dol. ¿Quién sabe? Hay veces que sí deja y a veces que no. Apenas me iba a poner a cocinar, pero mejor después de la clase. Ay, Dios mío. Así me pasa y luego no cocino por estar con ustedes en clase. Hola, Lupis Barragán. ¿Cómo estás? Claudia, les estaba diciendo a toda la gente que está regresando que veo muchos nombres muy conocidos y mucha gente nueva como Berechón, Coa, Momof4. Toda esta gente nueva. Sí, por ahí ya me escribió Berechón. Bienvenidos. Yo estoy aquí con ustedes para hacerles tutoriales en vivo de cómo utilizar su máquina de Cricot. Aquí está mi canal. Casi todas mis redes son Sonia Caminante. Casi todas, excepto esta que me la cambió. O bueno, no me la cambió. Saqué una nueva cuenta. Teníamos ya una comunidad muy bonita de 50 mil seguidores y TikTok me borró. Me quitó del panorama. Y me dio tristeza, me deprimí, me fui de viaje, estuve en México, estuve en California y ya estoy aquí de nuevo con ustedes. Para toda la gente que no me conoce, bienvenidos. Muchas gracias por conectarse. Aún sin conocerme, muchas gracias por ese follow que para mí es súper valioso porque los que creamos contenido siempre nos sirve mucho que ustedes compartan, que le den like. Ya sé que todo el tiempo es bien cansado que estén. Denle like, denle like, síganme. Pero sirve mucho cuando creamos contenido y eso hace que estemos aquí. Entonces, muchas gracias a esa gente nueva. Como Lisbeth, Nadie, Fernández, Rocío de Jesús, toda la gente nueva y toda la gente que sí conozco. Muchas gracias por estar aquí. Hay mucha gente que es Team Aguacate, que es la gente que me conoció desde hace mucho. Hay gente que me conoce desde el Team del vecino, del tronco del vecino. Hay gente que es Team del hongo, del champiñón, que fue apenas el sábado. Así que, bueno, poco a poco va a crecer esta comunidad. Yo tengo la esperanza de que volvamos a ser los que fuimos alguna vez. Pero bienvenidos, bienvenidos. Nancy 23, bienvenida. Oh, my God, pensé que no ibas a estar. Sí, y ahora sí ya voy a estar de regreso. Vamos cuatro. Ya voy a estar aquí de regreso. Rocío de Jesús, gracias por el follow. Yo iba a doblar la ropa, pero también lo dejo para después. Oigan, no dejen los deberes. Mejor escúchenme mientras hacen sus deberes. Pero bueno, el día de hoy vamos a hacer, vamos a pegar el honguito o champiñón que yo le puse de Mario Bros. Y lo vamos a pegar en una taza. Va a ser una taza que me encargaron por ahí. Entonces me dijeron, me dieron la libertad de hacerla como yo quisiera, porque es un regalo. Entonces, se me ocurrió hacer un honguito, pero lo vamos a hacer un hongo súper psicodélico con este material. Ya saben que con Tech Wrap siempre tengo cupón. Con ellos sí está, mi cupón nunca se fue, sigue abierto. Le tienen que poner Sonia 10 en esta marca. Abajito de mi nombre van a ver un link con todas mis redes, con todos mis cupones. Entonces, en ese link va a decir algo que diga Tech Wrap. Los que todavía no lo siguen, síganlos. Esta empresa está en Los Ángeles. Entonces, a mí lo que más me gusta de Tech Wrap es que son muy novedosos. Son un poco más caros a lo que encuentran en Amazon, pero tienen cosas muy diferentes. Tienen colores muy padres. Tienen cosas como que cambian de color o brillan en la oscuridad. Entonces, a mí Tech Wrap me gusta mucho. Cuando me preguntan, por ejemplo, ahorita, si tienen preguntas, todavía tengo unos cinco minutitos para responder preguntas. Es un buen momento para preguntar, para que ahorita como que comencemos la clase, ya saben que me distraigo mucho. Para toda la gente que es nueva, yo voy contestando y voy haciendo y vuelvo a contestar. Y luego me distraigo y se me va el avión. Entonces, para que tengan mucha, mucha paciencia, la gente que ya me conoce, saben que en algún momento regreso al camino, pero de repente se me va el avión. Entonces, si tienen dudas, vayan escribiendo. Si no les respondí, perdón, discúlpenme, a veces son tantas las preguntas que no las puedo leer, pero ahí voy leyéndolas. Si vieron que pasó un ratito y no los leí, vuélvanla a escribir. Si tienen una pregunta en particular. A ver, déjenme ver qué hay escrito aquí. Por ahí, gracias por el follow. Nadie Fernández Moreno. Lisbeth 011. Lola ya se conectó. ¿Qué es Team Aguacate? Buenas tardes. Por ahí, yo de los tres. Team del rezo. Ah, por ahí hay Team del rezo también. Amanda, ¿cómo estás? El vecino no lo he visto. No lo he visto al vecino. Como anduve mucho tiempo fuera, no lo he visto. Hola, Lourdes Superwear. Sublimación. Vamos a hacer pronto sublimación. Todavía no he convertido mi impresora. Estaba pensando en hacerlo en vivo con ustedes, pero cuando hago cosas así tan riesgosas, ya saben que yo siempre tengo errores y todo se me cae y rompo, me corto. Entonces, cuando hago cosas así, tal vez se las haga mejor grabadas y tenga yo ese espacio de error y pueda editar o borrar. Me da miedo hacer la transformación o, bueno, la conversión, como lo llaman, que es simplemente ponerle la tinta de sublimación a una impresora regular. Me da miedo hacerlo en vivo. Así que tal vez mejor se los grabe y se los suba a un tutorial largo de YouTube en lugar de un video cortito de TikTok, un tutorial como de unos 10 minutos para YouTube. Yahaira Silva, bienvenida. Muchas gracias. Qué bueno que ya llegó. Sí, llegué a los mil por fin, Viviana. ¿Cómo estás? Muchas gracias por sus likes. Muchas, muchas gracias a todos por sus likes y por las rositas. Luis García siempre me manda muchas rosas. Muchas gracias. Amiga, por fin dieron la libertad. Besitos. Sí, ¿qué crees, Sexy Cuban? No es la cuenta anterior con 50 mil, pero ahí vamos otra vez. Espero que volvamos a hacer 50 mil pronto. ¿Cómo se llama el vinil que usas en las tazas? Ok, lo que más uso yo para tazas que sea muy, muy, muy permanente se llama Oracal. Oracal 651. Ese siempre lo ando promocionando y me gusta mucho enseñarlo porque este es muy, muy, muy permanente. O sea, es muy bueno. Si le quieren sacar foto o tomar nota, este lo pueden encontrar en Estados Unidos. Lo encuentran en Michaels, en Hobby Lobby, inclusive en Walmart. Solo que Walmart tiene muy poquitos colores. Pero justo hoy estaba hablando con una alumna que, por ejemplo, para el negro, el blanco, así. Yo uso este porque es muy barato en el Walmart. Si quieren más colores pueden encontrarlos en Michaels, inclusive en internet. Hay por ahí un paquete como de 24 hojas por 17 dólares. Algo así, algo así más o menos. Lo que me gusta es que son cuadrados de 12 por 12. Entonces, es muy fácil trabajar con cuadros en lugar de con rollos que están como dobladitos. Ahorita los leo porque tengo varias preguntas sin responder. Entonces, para los que me preguntan algo muy permanente como una taza, un coche o algo que se va a mojar y que está como, sí, con ese peligro de que lo vamos a estar tocando o se va a lavar o se va a mojar. Este es de los mejores. Oracal es el de los mejores. Tec Wrap sigue siendo muy bueno y Tec Wrap me gusta porque tiene colores diferentes. Entonces, yo uso muchas marcas. No estoy casada con ninguna. Inclusive, yo hago colaboraciones con muchas marcas. Trabajo con HTB Rons, que me gusta mucho. Trabajo con Tec Wrap y con Cicero, inclusive. Tengo varias marcas que trabajo con ellos y me mandan material. Entonces, no estoy casada con ninguna y creo que cada una tiene como sus especificaciones y cada una sirve para algo. Cuando me preguntan qué les recomiendo, les digo, durabilidad, que sea para un coche o algo que se va a mojar una taza, un tumbler, un vaso, este de oracal. Inclusive, este también, nada más que les digo, este son colores como más diferentes como este que pueden ver que está así como muy psicodélico. Déjenme les leo. Les voy a leer rápido porque por ahí me escribieron. Qué felicidad volverte a ver, Miguel. Muchas gracias. Bienvenido. Qué bueno que volviste. Tú también a mí me da mucha felicidad verte a ti. Gracias por las 20 rosas que mandaste. Muchas gracias, muchas gracias. No es cierto. Esas me las mandó Luis García. Ya te ando echando flores que me mandaste flores. Me las mandó Miguel. Perdóname. Mamá Bear, ¿cómo estás? Hello, hello. Sexy Cuban. Hola, saludos desde México. Hidalgo, saludos hasta Hidalgo, México, Creativa. Ay, Lu, ¿cómo estás? Miriam es nueva. Bienvenida, Miriam Baena. ¿Cómo haces las tazas? Justo lo vamos a hacer ahorita. Nada más estaba saludando a todos, pero ahorita ya vamos a comenzar. Kevin Hill es bueno para stickers para carro. Justo este de oracal 651. Me apareció tu live y me interesa. Claro que sí, Miriam. Muchas gracias por el follow. Dabsu, muchas gracias por el follow. Mientras debe decir permanente. Sí, debe de decir permanente. Ok, ojo, hay otro que es la misma marca, muy, muy parecido. Si ustedes los ven así de lejos se ve igual, pero uno es 631 y uno es 651. ¿Cuál es la diferencia? Que este es permanente, inclusive su nombre lo dice, permanente ahí, permanente. Y este es removible. Como su nombre lo dice, se quita y se pone. O sea, ¿este para qué lo usaría? Y es una de las preguntas que más me hacen cuando me dicen, ¿para qué sirve el permanente y para qué sirve el removible? El removible yo lo utilizaría, por ejemplo, un ejemplo muy claro. Apenas fue el Super Bowl y a mí me encanta decorar cuando hay una comida o una fiesta. Entonces, yo tenía un bote muy bonito de cristal que lo uso mucho para muchas cosas y solo lo necesitaba justo para decorar y ponerle ahí que eran unas penalty flags, que son las banderas estas que tiran amarillas en el partido. Entonces, yo lo puse como adorno. De hecho, si no han visto mi video, vean mi video ahí en TikTok, que fue cuando adorné para Super Bowl. A un bote de cristal le pegué de este removible y le puse penalty flags y en cuanto acabó el partido ya se las quité, lo lavé y todo. Entonces, ¿para qué utilizaría el removible? Para algo que le voy a adornar y quitar o algo así. O van a, no sé, van a ir a un partido de sus hijos o de un amigo o de alguien conocido o van a ir a algún lugar y nada más quieren algo temporal, en su coche se lo pegan y se lo quitan. Para eso sirve el removible. Gracias por el follow. Lizeth de la Rosa, a ti ya te conocía. Qué bueno que ya volviste a Lizeth de la Rosa. ¿En Amazon son más baratos? Algunos sí, algunos sí. ¿Cómo estás Lizeth? ¿El rollo ahí también en hoja? Sí, hay rollo y hay hojas, de los dos. Eso va a depender de cuánto necesiten. Por ejemplo, los rollos en general, casi todo, todo, todas las marcas usan cinco pies. Que en centímetros es un metro y medio. Pero casi todas las marcas que ustedes compren van a ser de cinco pies. De largo, cuando es un rollo. Si no serían doce por doce, un rectángulo bien fácil de usar porque mide lo que mide tu tapete. Para principiantes, para los que son principiantes que van comenzando desde ceros, yo les recomiendo que usen doce por doce. ¿Por qué? Porque es una hoja súper sencilla de utilizar. Les voy a enseñar una. Esto es doce por doce. ¿Ven? Entonces, es súper fácil. No está arrugada, no está enrollada. Y yo la pongo en mi tapete, así, directo. Y no hay ningún problema. Estas son de Ciccer. Por ejemplo, estas me las mandó... Ciccer. Yo creo que me las mandó Ciccer. Con ellos no tengo descuento. Por ahí alguien me escribió. Todavía no tengo descuento porque yo conozco a la gente de Ciccer Latinoamérica. Pero Ciccer es una marca italiana que está en Estados Unidos. Está en Latinoamérica. Es muy, muy grande. Entonces, no he encontrado... O sea, la gente de Latinoamérica... Ciccer Norteamérica. Me manda mi material para mostrárselos. Pero tal cual no tiene cupones porque ellos tienen distribuidores que lo venden. Entonces, tengo que encontrar un distribuidor que quiera hacer colaboración y les quiera dar un descuento. Voy a seguir en eso. Así que si me siguen y se suscriben, me ayuda mucho porque así yo les enseño. Mira, tanta gente me está viendo y me están pidiendo cupones. Para eso sirven mucho que me sigan. A ver, por ahí... Marvane, ¿cómo estás? Ya al ratito termino tu pedido. Ya lo tengo digital, pero todavía no lo he cortado. Miriam Baena, muchas gracias por el follow. ¿Qué haremos hoy? Vamos a hacer una taza. Espérenme, porque tengo varios mensajes. Perdónenme si no los he leído. Ay, Dios, Dios. Gracias por los regalitos. Ahorita veo quién me mandó regalos. ¿Qué haremos hoy? La taza. En Ciccer todavía no tengo Nayan, pero estoy trabajando en eso. Alicia, ¿cómo estás? Yo también las extrañaba. Luisa Barrera, qué bueno verlas. Yo también me encanta verlos. Volviste. Te extrañamos. Yo también los extrañaba. Gracias por el follow. El Autismo y Familia también es equipo aguacate. ¿Cómo están? No olvidemos el Tapsi. Ayúdenme mucho con su like y compartir. Eso me ayuda muchísimo. ¿Para hacer stencil? Esténcil, sí. Esa es muy buena pregunta y yo no lo he hecho hasta ahora en vivo. Pero sí quiero hacer... Tengo Armored Edge. Ahora sí no me sé el nombre. Pero bueno, es este liquidito blanco que sirve para cuando una copa de cristal o un vaso le quieren hacer como si fuera un tallado. Sí, como si se viera tallado. Entonces lo puedo hacer como un stencil. Un stencil es como una tipo... Plantilla. Ay, Dios mío. El vecino o un fantasma. Hola, Johanna López. Solecito Rocha, ¿cómo estás? Muy gusto verte, Mappi. Igualmente, yo quiero hacer sticker para... Pero no sé qué tinta usar. Ahí va a depender para qué va a ser las cosas, Amanda. Si quieres un sticker que se va a mojar, te recomiendo Tintecosolvente. Si va a ser un sticker... Si no tienes impresora, lo puedes hacer con vinil en capas, como es el que hoy vamos a hacer. Así que depende como para qué lo quieras o para qué lo... Si lo vayas a ocupar. Bárbara Torres, qué gusto verte, Mappi. ¿Cómo estás? Gracias por los regalitos flaquitas, los zapatitos o casetitas. ¿Cómo se quita el vinil removible? Solo se le quita... Sí, si no se quita muy fácil el removible. Que es muy fácil. De hecho, hasta con agua o con alcohol. Con un poquito de calor, como dicen ayer. Como dicen ayer. Gracias por los catpots, por los regalitos. Ay, Dios. ¿Quién más está por ahí? Ya de vuelta. Yo apenas voy a empezar. Sí, todos los que vayan empezando, todos comenzamos desde ceros. No se desesperen. Yo creo que lo mejor es la paciencia. Lo que más yo les recomiendo es la paciencia en este mundo de Cricut. Gracias por el follow. 1974, Nate, también ya me seguía. Me suena mucho ese nombre. Gracias por volver a seguirme. Kathy Snails Bar, ¿cómo estás? Lovely Designs, gracias por el follow. Carmen Guaponte. Hay mucha gente que me está siguiendo que ya me seguía. Muchas gracias por la confianza y por regresar. Hace stickers que pegan en bolsas o en cualquier contenedor. Sí, es el que vamos a hacer hoy, que es boinil permanente. Kathy Estima Aguacate. Sí, sí te recuerdo. Claro que sí, Kathy. Tú siempre estabas ahí conectada. Un stencil para Citris. Saludos, por ahí ya está Salvador. Recuerden que Salvador es la persona de las tintas ecosolventes y sublimación. Si quieren un cupón, recuerden que hay un cupón hasta marzo, me parece, del 10%. Palambi, ya estoy aquí. Mises Jiménez, Shoppy, Shop JSM, Yeya. Gracias por el follow. ¿Qué tal la Epson? 28.63 para ecosolventes. Hasta ahorita la mía está perfecta. Palambi. Sobre todo tiene mucho que ver la tinta y no es por yo echarle porras a mi amigo, que ahora ya es mi amigo, le puedo decir que es mi amigo Salvador. La persona de M Customs, por ahí sube la manita a Salvador. Si les soy sincera, no he tenido ni un solo problema. Ya tengo bastante tiempo con la máquina. Tengo la misma tinta que me mandó desde el día uno. Sí me he ido muchas veces de vacaciones. Estuve mucho tiempo sin crear contenido para ustedes y no se ha tapado que no sirva. Sí se ha tapado y esa es una pregunta muy importante o una cuestión que quiero comentarles. Estas impresoras no están hechas para, están hechas para uso de oficina, un uso regular. Entonces, cuando uno utiliza una impresora que no está hecha para estas tintas, se pueden llegar a tapar y por ahí creo que me está escribiendo Palambi algo de eso. Entonces, lo que les decía de las tintas. Por ejemplo, tengo una alumna, por ahí no sé si esté conectada, que me escribió mucho tiempo y estaba muy angustiada porque compró unas tintas muy, muy baratas en Amazon. No me acuerdo si le costaron 15 o 20 dólares. Y se le tapó la impresora nueva y nueva, nueva y nunca le volvió a funcionar. Y de hecho me pagó una clase y juntas la destapamos, juntas le hicimos limpiezas de cabezales, le hicimos limpieza profunda y no hubo manera de rescatar esa impresora porque tenía una tinta muy gruesa que era ecosolvante que al final no le sirvió y le terminó, o sea, gastó en la tinta y en la impresora y fue basura, o sea, terminó siendo basura. Entonces, a veces lo barato sale caro, como lo dice el refrán. Las tintas no son muy baratas, a veces la calidad en el precio se nota. Entonces, les digo, estas tintas con Salvador yo tengo ya muchos meses, todavía no tengo el año, pero tengo muchos meses con estas tintas. No se me han acabado. Ahorita les enseño dónde está, dónde van. Y aunque he salido de vacaciones y me he ido muchas semanas y no la he usado, en cuanto yo regreso, lo primero que hago es hacerle una limpieza, reviso cómo está y a las dos o tres limpiezas ya me vuelve a imprimir como la primera vez y está perfecto. Entonces, bueno, eso era un poquito lo que me decían de sublimación. Sí se pueden usar otras, lo que sí es muy importante, por ejemplo, por ahí Flaquita que me dice, si ustedes van a utilizar ecosolvente, solo pueden utilizar ecosolvente. Si van a hacer sublimación, necesitan otra impresora completamente nueva y que no tenga una tinta diferente para que no se contamine. Si ya tienen más dudas de impresión y todo eso, o de impresoras, podemos hacer una clase pronto para imprimir. Entonces, vamos a comenzar porque ya llevamos media hora de saludos y de preguntas. Dani, hace mucho, mucho que no te veía. Bienvenida nuevamente. ¿Hay buena promoción en esa printer? Sí, y de hecho, estas impresoras, sobre todo la que yo tengo, es la más más económica. Me acabo de comprar otra. Una me la mandó Salvador, la 2800, pero yo tengo la 2803 y me costó menos de 200 dólares o 250. Realmente fue muy, muy accesible. Lo importante y lo que les comentaba es que estas tintas las tienen que usar constantemente para que no se tapen. Por ahí, Eva, Erika, mucho tiempo que no me salían tus likes. Ya estoy aquí, Eva, ya volví. Gracias por... Si todavía no me siguen la gente nueva, o que la gente que ya me conocía, esta es una cuenta nueva. Si se fijan, entre el Sonia y el Caminante, hay un puntito que le tuve que poner para que sea una nueva cuenta, porque TikTok me la borró. Entonces, por ahí ya les dijo Salvador. Por ahí está Salvador, que es la persona de las tintas. Las clases cuestan 20 dólares la hora y es una videollamada uno a uno. Puede ser de lunes a viernes. Algunos sábados también doy clases privadas personalizadas. Y, pues, las clases es dependiendo de lo que ustedes quieran o de lo que ustedes necesiten. Desde cero, que son principiantes desde cero, hasta algo más avanzado que quieran un trabajo específico. Gracias por el follow, tía. Yami, ¿qué pasa si unas diferentes marcas y las quieres cambiar de tinta? Si cambiar de marca sí se puede, cambiar de tinta no. No sé si sea esa tu pregunta, Carito. O sea, sí puedes usar tinta de sublimación de diferentes marcas, mientras sea de sublimación o de ecosolvente, pero no mezcles regular con ecosolvente, con sublimación, sino cada una es para una cosa. Pero sí puedes cambiar la marca, por ejemplo. ¿Esas impresoras sirven para sublimar? Sí sirven. Sí sirven para sublimar. Si tienen cualquier otra duda, por ahí las pueden seguir poniendo y me va a ayudar a contestar Salvador al fin que ahí está conectado. Yo sé que está trabajando, pero si tienen dudas de impresión, por ahí Salvador les ayuda. Entonces, ahora sí, les voy a dar la vuelta y vamos a empezar a trabajar. Yo quisiera aprender cómo hacer los diseños en la computadora. Sí veré justo el... Ándale, ya me ando yo desconectando solita. Todavía me ven, ¿verdad? El sábado justo... Espérame, déjenme, le doy vuelta aquí que nunca sé darle vuelta. Flip. Ya está. El sábado hicimos este... 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 Yo le digo champiñón. Pero este honguito, que es bien sencillo, fue clase desde ceros, básica, básica, básica. Casi todas las semanas hago una clase por lo menos de cero, 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 desde la gente que no conoce nada. Esta clase está en YouTube. Si no está en YouTube, avísenme y se la subo, porque se estaba como todavía subiendo. Estaba en el proceso de subirse. Pero bueno, ¿qué es lo que yo les enseñé? Les enseñé a hacer cómo dividir esta imagen en cuatro colores, porque si se fijan, tenemos un honguito que tiene color negro, rojo, blanco y color piel. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es cortarlo y pegarlo. Ya lo hicimos físicamente... Perdón, lo hicimos digitalmente el sábado. No te preocupes si no lo viste ver, lo puedes ver en YouTube. Y si no, seguramente el miércoles haga otra clase de principiantes, porque como estoy empezando desde ceros con gente nueva, hay mucha gente que no sabe nada, nada, nada. Mis clases eran un poquitito más avanzadas hace unos meses. Pero bueno, como empezamos desde ceros, vamos a empezar otra vez desde ceros, como si nadie supiéramos nada. Los que son muy avanzados, ténganme paciencia. Y acuérdense que siempre les mando por el grupo de Facebook una opción un poquito más difícil, porque ustedes ya son más avanzadas. Entonces, van a ser las clases a las 3 de la tarde. Casi todas las clases van a ser a las 3 de la tarde, lunes, miércoles. Y los sábados va a ser, yo creo que a la 1 o 2 de la tarde. Yo les voy diciendo, no sé si alguien me ayuda a escribirles mi grupo de Facebook. Es un nombre bien largo. Yo no sé qué pensé cuando puse ese nombre. Si no se saben meter o no me encuentran, lo que pueden hacer es... Ay, déjenme tomo agua porque hablo tanto y no me callo. Déjenme tomo agua y respiro. En lo que les escriben el grupo. El grupo sirve para los avisos que les doy. Hoy les puse muchos anuncios en el grupo, muchísimos anuncios, como 5 anuncios. No sé quién sí lo vio. Póngame un lapicito de que tomo nota los que sí leyeron mi anuncio del día de hoy de Facebook, que fue larguísimo. Pero bueno, este grupo sirve. Por ahí, lo que les decía, si no me han encontrado en Facebook, lo más fácil es que se vayan abajo de mi nombre, abajito de mi nombre, hay un link con mis... Todas mis redes, con el grupo, con las clases privadas, todo lo que necesiten. Por ahí ya se los están poniendo. Verete lo acaba de poner arribita, Marley's Creations. Así que ahí en ese grupo yo les voy avisando qué se necesita para estar en el grupo. Nada más aceptar las reglas, que son bien importantes, que es pues reglas regulares de respeto. Y que me digan si tienen Cricot o no, para yo nada más tener una idea de más o menos cuánta gente sí tiene Cricot. Pero bueno, ahora sí. Entonces, esta clase que hicimos de dividirla digitalmente, la vamos a hacer práctica. Siempre me gusta que las clases que hagamos tengan continuidad. Entonces, si ustedes se fijan, esta clase del sábado, hoy le vamos a dar la continuidad de, ahora sí, físicamente pegarlo. Porque una cosa es digital y otra cosa es físico. A veces a gente se le dificulta una y a veces a gente se le dificulta la otra. Y hay veces como a mí que se nos dificultaban las dos. Entonces, ¿qué necesitamos? Práctica. Es lo único que se necesita. Como cualquier cosa en la vida, necesitamos práctica. Entonces, ya que hicimos este, que es bien fácil y bien chiquito, cuatro capas muy sencillas. Cuando comiencen, los que están desde ceros, los que están desde ceros comenzando, comiencen con figuras así. Muy básicas, muy poquitos colores, no tantos detalles. Porque si ustedes comienzan con una imagen súper complicada, es más fácil que se den provencidos y ya no quieran hacerlo. Entonces, esta clase, por ejemplo, es muy, muy básica porque son trazos muy fáciles. Entre comillas, es sencillo y son cuatro colores. Si inclusive pueden hacer una imagen de dos colores, muchísimo mejor. Hay una clase que yo tenía, que se las voy a volver a subir, de unos conejitos que eran dos colores nada más. Era un conejito y unos lentes y ya. O sea, así empieza uno con nada más dos colores para no hacerse bolas. Pero bueno, por ahí ya vi varios que sí vieron y sí me leyeron. Mapac, Fernanda, San Juan, Esme, Marles. Sí me leyeron. Miguel también me leyó. Yuki. O sea, sí leyeron que les escribo mil, mil cosas en el grupo. Entonces, ahora sí. Ah, perfecto. Veré, yo al ratito acepto a toda la gente. Ahorita todavía en la mañana ya no tenía gente que me pidió. Pero al ratito reviso quién más. Entonces, ya que lo tenemos, lo vamos a mandar cortar. ¿Cuál es el primer paso cuando yo ya tengo digitalmente en capas esto? Miren, de hecho, una está para imprimir y otra está para cortar. Es parte, es una recapitulación rapidísima de lo que vimos el sábado. Les enseñé cómo se hace para imprimir y cómo se hace para cortar en capas. Vamos a borrar esta para que no nos distraiga. La vamos a borrar y vamos a tener solo la de las cuatro capas. Entonces, necesitamos vinil blanco, color piel, color rojo y color negro. Inclusive, por eso yo le pongo los nombres. Si se fijan, aquí está tal cual, blanco, piel, rojo y negro. Yo guardo las capas por colores porque a mí me sirve. No es que lo tengan que hacer. Simplemente yo soy muy sistemática y me gusta hacer las cosas como muy sistemáticas. Entonces, a todo le pongo nombre del color para yo saber qué color es. Aquí, por ejemplo, va a ser muy interesante porque en este caso este es el original. Pero yo quiero que sea color este que es como muy psicodélico. Entonces, no le voy a poner un vinil rojo. Y no importa que diga aquí rojo. Simplemente lo que importa es que cuando yo corte mi vinil sepa que el rojo va a ser este. O si yo no me acuerdo porque estoy muy distraída y tengo muchas cosas en la cabeza y tengo cosas que hacer. Entonces, si yo lo cambio, ahorita lo voy a desagrupar. Lo cambio. Miren, este consta de cuatro capas. ¿Se fijan? Son cuatro capas que las vamos a cortar y las vamos a pegar y las vamos a unir para hacer un sticker. Como este que hicimos. Bueno, este no lo hicimos juntos. Este se los hice en un video. Como este. O sea, es un muñequito, un sticker de muchas capas que las vas uniendo, las vas pegando. Y entonces ya tienes un sticker que puedes pegarlo en un vaso, en un tumbler, en una taza, en tu coche o donde quieras tú adornar. Muchas gracias por los regalitos. Está bien bonito ese tía, Yami. Muchas, muchas gracias por los regalitos. Amalia, gracias por las rosas. Por ahí, Carmen, Tima, Aguacate, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Entonces, si algo me adelanto o no se entiende o algo así, ustedes me dicen. Entonces, necesitamos hacer cuatro capas. Necesitamos cuatro colores. En este caso, como les decía, mi rojo no va a ser rojo porque yo no quiero mi honguito original. Yo quiero un honguito muy psicodélico. Entonces, lo voy a regresar a su lugar. Ahorita ya lo tengo todo organizado en su lugar. Y de las cosas primeras que necesitamos es saber qué tamaño lo necesitamos. Lo queremos para una camiseta, lo queremos para una taza, lo queremos para una gorra, lo queremos para un coche. Entonces, es bien importante que ustedes sepan sus medidas. Yo lo tengo en pulgadas. Hay gente que lo tiene en centímetros, sobre todo la gente que está en Latinoamérica. Ya saben que Estados Unidos es el único. Contreras que tiene el sistema imperial, no el métrico. Alguien por ahí no sabe cambiar sus medidas a centímetros. Y de una vez les doy ese botoncito express para cambiarlo. O todos estamos en pulgadas. Rosita, bienvenida. Muchas gracias por conectarte. Muchas gracias. Qué bueno que estás aquí. Espero que te guste y le des follow y regreses. Yo estoy aquí tres veces por semana dándoles tutoriales de cómo usar su cortadora Cricut. Entonces, estaba en los colores. Y en que si alguien tenía dudas de si eran centímetros o pulgadas. ¿Se puede usar la Cricut con iPhone? Sí, sí se puede, Sandra. Y justo voy a programar una clase desde celular para que vean que sí se puede. Nada más que les tendría que hacer el live desde mi iPad. O sea, hacerlo al revés. Pero sí. Ahí los que quieran clase, recuérdenme. Sobre todo por Instagram y Facebook. Me sirve mucho que me escriban porque lo tengo más presente la gente que me escribe en esas redes. Y se me guardan los mensajes. Y si me lo mandan en TikTok, nada más se me queda en el videíto. Yo tengo Cameo. En Cameo es diferente Nashmobile porque el programa es diferente. Y también, o sea, la idea es la misma, pero el programa es diferente. Sonia tiene el press de HTB Ron. Sí, ahí está. Mira, es este. Gracias por los folos. Ok, entonces, no hubo dudas de las pulgadas. Por ahí, si alguien quiere centímetros, nada más me recuerdan para que no se me olvide. Entonces, que es bien importante que sepamos de qué tamaño es nuestro producto. En este caso, que son pulgadas, yo lo mido físicamente. A mí me gusta medir físicamente mi producto. Entonces, en este caso va a ser una taza que mide unas 4 pulgadas. Bueno, mide 5 pulgadas, pero obviamente no lo vamos a hacer de 5 porque es muy grande. Lo vamos a hacer más chiquitos. E inclusive yo quiero que sean varios. Entonces, ¿qué les parece si los hacemos como de unas qué? ¿Tres pulgadas, les parece? ¿Tres o dos y media? ¿Qué dicen? ¿Tres pulgadas o dos y media? Buenas noches, Nare. ¿Cómo estás? Este, todos los que van llegando tarde ya saben que ni modo. Se tienen que poner al corriente rápido. ¿Qué crees, Caro? Que me borraron. Me borró TikTok mi cuenta después de irme al mundial. Yo que iba tan feliz y tan contenta me borraron mi cuenta con 50 mil seguidores que ya teníamos. Pero bueno, tengo la confianza en ustedes que vamos a regresar a hacer 50 mil. Mari, muchas gracias por seguirme. Rosita dice que tres. Amalia dice que tres. Yo estoy entre dos y medio y tres. Haz unos de tres y otros de dos. Ah, mira, eso es una buena idea, Eva. Unos de tres y unos de dos. Entonces, vamos a hacer unos de tres y unos de dos. Tres o dos y medio. Unos de tres y dos para que se vea la diferencia, ¿no? O tres y dos y medio. Dos y medio, para que no quede tan chiquito. Ok, entonces vamos a hacer unos de tres y unos de dos y medio. Bien, lo que les decía. Entonces, es bien importante que ustedes midan su producto. En este caso, yo es una taza. Igual ustedes va a hacer una camiseta, entonces no lo necesitan de tres pulgadas. Lo necesitan de ocho o de seis o de siete o si es extra large de diez. No sé, eso va a depender de su producto. O sea, en este caso son de tres y de dos pulgadas. Yo creo que vamos a hacer unos unos tres y tres. Tres pulgadas. Tres y dos. Vamos a hacer dos de tres. O sea, de tres pulgadas vamos a hacer dos. Y de dos pulgadas vamos a hacer unos tres. Porque qué tal que no cabe. Yo ando muy emocionada y no, igual no me caben. O sea, me pueden caber dos. Sí, vamos a poner dos y tres. Dos de tres pulgadas. En este caso, entonces, les decía. Esto es bien importante. Cuando ya tenemos nuestro... Todo nuestro diseño junto, ya como va. Entonces, lo vamos a agrupar. Esto es bien importante. Lo vamos a agrupar. Estoy en un iPad Pro de trece pulgadas, hermosa. Entonces, lo agrupo. Pero lo pueden hacer desde su computadora o su celular. No necesitan tableta. Nada más yo uso mi tableta, pero lo pueden hacer en lo que ustedes gusten. Android o Apple o Mac. Entonces, aquí ya cuando lo agrupé, si se fijan, ya no son varias capas separadas. O sea, sí son, pero están como pegadas. Aquí siguen siendo cuatro, pero están pegadas. Entonces, lo podemos cambiar nada más arrastrando lo chiquito o grande. O físicamente aquí en edición, los que están en computadora, acá van a ver ustedes todas sus herramientas. Yo las tengo abajo, pero las pueden tener acá arriba, sobre todo los que están en computadora. Y esto que ven aquí, los números, lo van a ver acá arriba, los que están en computadora. Y le voy a poner que yo quiero que mida tres pulgadas de alto. O sea, que mida tres. Casi van a ser tres por tres. Si se fijan, es dos punto noventa y seis. Les voy a hacer tantito zoom. O sea, es casi un cuadrado, ¿no? Dos punto noventa y seis por tres. Así ya va a quedar. Gracias por todos los folos. Si no los estoy saludando personalmente, es que ando explicando, pero ahorita los saludo. Gracias por todos los que se están conectando y que me siguen. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Entonces, vamos a hacer dos de esos. Lo podemos duplicar cuando ya lo mandemos cortar. O lo podemos de una vez duplicar y saber cuántos vamos a tener. Entonces, en este caso, le vamos a dar a duplicar. Aquí en acciones, le damos a duplicar. O los que están en computadora, acá tienen un botón de más que también sirve para duplicar. Estamos en Cricot Design Space. Por ahí hay gente que me ayuda a contestar. Mis moderadores, que todavía no les he puesto que son moderadores. Pero sí, estamos en Cricot Design Space. Si por ahí se me va una pregunta y vieron que no les contesté, vuélvanme a escribir, por fa, si no les contesto. Entonces, lo vamos a duplicar. Entonces, vamos a tener dos champiñoncitos de tres pulgadas. Y queremos tres de dos pulgadas, ¿verdad? Chiquitos. ¿Cómo puede ser la letra más gruesa? Solo algunas se pueden, Bárbara. No todas. Porque cuando tú escoges tu letra, por ejemplo, en texto. Tú aquí le pones hola. Hay unas letras, acá están, depende si estás en computadora o estás en tableta. Pero bueno, si estás, no importa en dónde estés. Yo uso las del sistema porque yo no pago. Inclusive, por ahí alguien me preguntó. No pago el programa, Mari. Es gratuito. Se llama Cricot Design Space. Y es una aplicación que sirve para utilizar mi Cricot, mi cortadora. O sea, los dos están ligados. Es para que con esta aplicación yo pueda utilizar la cortadora. La cortadora. Y es gratuito. Entonces, por ahí la persona que me escribió. Vamos a suponer que esta es la letra, ¿no? Que ya está ahí. Si tú te fijas al lado, si estás en computadora es acá arriba, pero yo estoy acá abajo. Si yo les cojo esta letra, aquí en estilo tiene una R. Esa R quiere decir que es una letra regular. Si yo le doy clic, si te fijas aquí dice Bold. No todas las letras se pueden hacer más gruesas. Esta justo que escogí, sí se puede. Bold. Si se fijaron, es más gordita. A mí me gusta más gordita porque es más fácil de despegar y pegar. Entonces, casi siempre les digo que cuando usen letras le pongan Bold. Pero no todas se pueden, ¿vale? Por ahí la persona que me preguntó. Híjole. ¿Quién me preguntó? Bárbara. Bárbara. Ok. Entonces, déjenme me regreso antes de que se me vaya el rollo porque yo me empiezo a perder el rumbo. ¡Ah! Ok. Borrar. Tengo meses buscándote. Angélica. Volví, volví. Y estoy feliz de que vuelvan a seguirme. Esta es una nueva cuenta para la gente que no me conocí. Es una nueva cuenta. Bueno, para los que sí me conocían y para los que no me conocían. Es una cuenta nueva que tuve que abrir porque me quitaron la otra. Entonces, ya tenemos dos honguitos de tres pulgadas y ahora queremos tres honguitos de dos pulgadas. Entonces, lo mismo. La duplico. Pero este lo queremos de dos pulgadas. En edición le pongo que este lo quiero de dos pulgadas. Entonces, porque es bien importante que tenga, que esté agrupada mi imagen. Porque así me va a hacer de dos pulgadas todo el honguito. No va a ser cada parte, sino al yo ya agruparlo, está como pegado, ya está junto. Si se fijan, aquí dice agrupado. O sea, bueno, desagrupar y agrupar. Como ya está agrupado, ya lo puedo yo duplicar o lo puedo hacer más grande y más chiquito. Y se va a hacer a proporción todo. ¿Dónde lo agrupas? Aquí en acciones, dependiendo donde esté Smartless Creation, si es en computadora o en tableta. Pero si estamos aquí, por ejemplo, yo esto que estoy en tableta es en acciones. Y aquí tienes agrupar y desagrupar. Es como un circulito, mira. Dice desagrupar y agrupar. Entonces, ya agrupado, ya le puedo yo cambiar tamaño y le puedo cambiar todo. Entonces, lo vamos a duplicar y ahora sí ya tenemos tres. Entonces, tenemos tres chiquitos y dos grandes, ¿verdad? Ahora sí ya lo podemos mandar a cortar porque ya tenemos lo que vamos a hacer. Recuerden que el rojo no va a ser rojo en este caso. Yo lo voy a hacer de este color psicodélico. Pero bueno, ahí va a ser gusto de ustedes y la creatividad de ustedes y lo que ustedes quieren ponerle. No le voy a cambiar el color porque, bueno, es el original y está bien. Hay veces que yo sí estoy haciendo muchos proyectos y tengo muchas cosas pendientes. Entonces, sí le cambio el color. Por ejemplo, aquí yo diría, recuerden, para hacer ediciones y cambios se tiene que desagrupar. Una vez agrupado, ya no le podría cambiar yo el color porque tiene varias. Si se fijan aquí, miren, no me deja, sí me deja, pero me lo cambiaría todo porque está agrupado. Entonces, lo tendría que desagrupar para cambiarle el color. Y les digo, hay veces que sí yo misma para recordarme, si estoy haciendo muchas cosas, le cambio el color. En este caso no se lo vamos a cambiar, lo vamos a dejar así. Nada más yo mentalmente me acuerdo solita que quiero que mi color rojo sea este. Entonces, ahora sí, vamos a mandar cortar. Acuérdense que cuando mando cortar siempre hacemos los goals de, a ver cuántos likes llegamos. Vamos a ponerle a, espérense, ahorita estamos en 23 mil. Vamos a ponerle 60 mil. Creo que el otro día hicimos 65 mil. Ay, Dios. Wait. Ok, ya. Ay, espérense. Ya está ahí, creo, ¿no? Ya, ahí está, este. Entonces, necesitamos muchos likes. De aquí a qué mandamos cortar. Ahora, ¿qué harás el...? Espérenme, por ahí alguien me dijo... Muchas gracias, pero tengo muchos follows nuevos. Muchas gracias. ¿Qué días serán las clases? Van a ser lunes, miércoles y sábados, Mari. Por ahorita. Lunes, miércoles y sábados, 3 de la tarde de Florida. ¿A qué hora es el live del miércoles? A las 3. Entonces, ¿cómo hacen nombres con sombra? Le tienes que poner offset. Ahorita te pongo cómo le hago, hermosa. Llego tarde. ¿Cómo están? Hola, por ahí. ¿Cómo estás? Smart Creations. ¿Cómo estás, amigo? Mimi, ¿cómo estás? A ver. Entonces, ahora sí. Vamos a recortar. Este material, les digo, se llama... Es de Tech Wrap y el nombre, por si les gusta, se llama Glitter Brush Fluid. Es de Tech Wrap. Está muy, muy bonito y tiene como textura. Ahorita ustedes lo van a ver. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas noches, más bien, a los que están llegando. Miren, ya son las 4 y van llegando apenas, oigan. Gracias, Venice, por el follow. Mendoza Ross. Los tengo en Zoom. Lo veo muy cerca. Estoy en Cricot Design Space, Ángel. Vean qué color tan padre. Hola, hasta Texas. Ahorita que estoy cortando, me pueden poner desde qué ciudad me saludan. Este... Para todos los que son nuevos, pónganme quiénes son nuevos. Voy por delante siempre. Me gusta tu nombre. Voy por delante siempre. Bienvenido, bienvenidos. Miren, me gustaría que lo pudieran sentir. Miren, ¿escuchan? Es como... Como... Con textura. No sé cómo decirles. Como si tuviera rayitas. Les digo que es de Tech Wrap. Está muy, muy padre. Y acuérdense que con ellos tengo 10% de descuento. Rosa, bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida, Glenda. User Letty. Hasta Huntington Park, California. Genorbeva llegó tarde, pero sí está. Entonces, ahora sí, por ahí los voy leyendo. Si los estoy viendo, nada más que voy a seguir cortando. Entonces, le vamos a abrir y vamos a mandar a cortar. Saludos hasta Texas. Las clases privadas sí cuestan. Estas, no hermosas. Estas les hago clases tres veces por semana. Antes las hacía a diario, pero ahorita tengo varios pendientes. Pero si crecemos pronto, sí vamos a regresar otra vez a clases diario. Hola, está Macallan. Pero sí, las clases privadas cuestan 20 dólares la hora. Es una videollamada personalizada de lo que necesiten aprender. Si tienen un proyecto o si es desde cero, si no saben nada, nada, también les enseño. Susi, qué bonitos calendarios de febrero. Muchas gracias, muchas gracias. Por ahí les están poniendo el grupo de Facebook a la gente nueva. Me alegra haberte encontrado. Ni eres, Cobar, gracias por volver. Te extrañaba, me encantan tus videos. Yuri, hola hasta Chicago. Por ahí, entonces, creo que ya les conté a todos. Me quitaron la cuenta para toda la gente que sí me conocía. Me quitaron la cuenta y tuve que abrir una nueva. No me la quiso regresar TikTok. Sigo batallando con ellos. Espero que sí me lo quisieran devolver. Pero bueno, mientras tanto abrimos una nueva. Por eso ven que somos poquitos seguidores. Entonces, ya que tenemos nosotros nuestras capas. Hola por ahí, Mari. Toda la gente nueva. Gracias por los solos. Ya que tengo mis cinco honguitos que voy a hacer. Entonces, ahora sí le vamos a dar a hacerlo. ¿Has hecho live haciendo shadow box? No. No, en YouTube tengo algo de una letra en 3D. Y en shadow box creo que tengo un par, Eva. En YouTube ustedes pueden ver qué clases tengo. ¿Puedes hacer un video haciendo tu lápiz depilador? Creo que en la cuenta anterior lo tenía. Sí, claro que sí, Miguel. Se lo subo. Qué bueno que me recordaste. Si puedes, no seas malo. Me puedes poner de comentario en mi último video y me recuerdas para que yo te conteste con un video. Me sirve mucho contestarles cuando es del mismo video porque el algoritmo como que piensa que sí les contesto. Entonces, ahora sí. Ya tengo el negro que es la base. Acuérdense que yo siempre los acomodo de manera que intente como no desperdiciar nada. Ya que ustedes van a mandar cortar, entonces lo acomodan con su dedo o con el mouse. Le van acomodando para que se desperdicie menos. Ya saben que yo soy, no me gusta desperdiciar. Entonces, aquí lo vamos a poner así. Y lo vamos a poner así para que sea nada más 4 pulgadas de las que voy a utilizar de mi rollo. O sea, sí voy a utilizar los 12, pero voy a utilizar nada más 4. Si se fijan, yo lo que hago mucho es fijarse hasta dónde llega. Entonces, más o menos calculando, voy a necesitar 4 pulgadas. Del blanco, ahí está lo que necesitamos del blanco. Que de hecho, bueno, sí. Sí se lo vamos a poner blanco. Y el rojo, recuerden que va a ser este. ¿Verdad? El rojo va a ser este. Entonces, igual los acomodamos de una manera. Si no les estoy leyendo ahorita, perdónenme. Estoy aquí acomodando, pero ahorita los leo. Estoy tratando de acomodar esto para que no se desperdicie mucho. Y aquí van a ser 3 pulgadas. Si se fijan, son 12 pulgadas, pero nada más por 3. Entonces, voy a cortar un rollo de 3, uno de 4 y este de 3 también. Ahí más o menos yo le acomodo para que no se me desperdicie mucho. Luego exagero yo recuperando vinil que luego ni he usado. De hecho, les hice un video de cómo guardé mis scraps o mis residuos de vinil. Luego yo por estar ahorrando, hasta me va peor de que tengo que volver a hacerlo porque tuve algún error. Pero bueno, ahí si se fijan, son 2 pulgadas. 2 pulgadas y poquito. Ahí está. Método del rezo. Sí, vamos a hacer método del rezo. Gracias por los follows. Keri, Keirele. Ay, Dios. Keirele en Alicia. Gracias a Gaby. Gracias por compartir. Que ando 11. Me interesa. Claro que sí, Ángel. Yo aquí estoy para ustedes. Todos los que no me conozcan pueden ver mis redes y mis videos antiguos en YouTube. Tengo muchos, muchos tutoriales. Y estoy en vivo 3 veces por semana. Estoy en Cricot Design Space. Yes, sí. Yes, sí, vos sí. Hola, Maribel. ¿Cómo estás? Gracias por los follows. Entonces, ahora sí. Gracias por toda la gente que se está conectando nueva. Ahora sí, vamos a mandar cortar el negro, por ejemplo, que es nuestra base. Recuerden, son 4 pulgadas por 1 pulgada. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar mi vinil. Recuerden este que es permanente, Oracle 651. Tomen nota para la gente que no lo conoce. Es muy, muy, muy bueno y muy resistente. Aguanta muy bien el agua. Bienvenidos, bienvenidos a todos los que se están conectando. ¿Cómo vamos con los likes? Ahí vamos, ahí vamos. Entonces, acuérdense que necesitamos 12 por 4. Yo puedo poner literalmente así todo mi rollo. Aquí, todo mi rollo. Pero, si se fijan, es lo que les decía a los que vieron el live desde el principio. Cuando es un rollo, pues está arrugadito. No arrugado, está enrollado. Entonces, hay veces que por eso es mejor usar los de 12 por 12. Los que son cuadrados ya 12 por 12. Sobre todo los que son gente, principiante. Que como que no quieren que se les complique mucho. Entonces, necesitan los planos. Pero, aunque tengan este rollo, está bien. O sea, los dos se pueden. Nada más que el enrollado siempre va a costar un poquito más de trabajo. ¿Puedo usar ese par para... Este no. Este, Mama Bear, no sirve para t-shirts. Para t-shirts les recomiendo Cicero. La marca Cicero es muy, muy, muy buena para... Para camisetas. Cicero es S-I-S-E-R. Alguien que me ayude a escribirle Cicero. Ah, ah. ¿Qué me pregunto? Mama Bear. Yo creo que el miércoles vamos a diseñar algo para una camiseta. Y el sábado lo planchamos. Porque les dije que íbamos a planchar. Entonces, yo creo que el miércoles a ver si hacemos algo para planchar. Entonces, como yo les digo, lo corto. Bueno, aquí se fijan, dicen 4 pulgadas. Igual no alcanzan a ver tanto, pero... Aquí mi cortadora dice 4. Entonces, lo corto. Inclusive, podríamos hacer el método de Snap Matte sin ser Snap Matte. ¿Alguien vio mi video de hoy que era Snap Matte sin Snap Matte? Pónganme un emoji de tijeras. Los que sí vieron este video que les subí hoy, que de hecho no tenía muchas vistas. ¿Cómo hacer Snap Matte sin tener Snap Matte? Y a este le vamos a cortar 4 pulgadas. Acuérdense, este son 4 y de este son 3 pulgadas. Fíjense, llega hasta el 3. Ok, Nayern sí lo vio. Mapac sí lo vio. Les voy a poner estrellita a los que sí ven mis videos. Yaciel, pulgis. De cómo hacer Snap Matte sin tener Snap Matte. Entonces, vamos a cortar 4 pulgadas de este que está maravilloso. Almanaba, Brian sí lo vio. A mí me parece muy funcional, sobre todo porque no pierdes tiempo en estar quitando y poniendo el matte. Lo que sí es que tienes que ser muy preciso con tu buen cálculo y rezar el método del rezo de que sí funcione. Este que estoy usando yo, Elisette, se llama Tech Wrap. Es uno muy, muy, muy padre que me mandaron. Que es así como muy psicodélico. Este... Está muy padre, ¿no? El color. Me pareció padre la idea de hacerlo con... Para los honguitos. Miren, van a estar bien psicodélicos. Meses Jiménez sí lo vio. Sexy Quibán sí lo vio. Si quieren el nombre. Ah, inclusive en TikTok les dejé el link del rollo para que ya no tengan ni que buscarlo. Los que me siguen en el grupo o están en el grupo suscritos, Les dejé el link directo para que lo compren y recuerden poner el... El... Sonia 10 para que les hagan su descuento. Blanco son 2 pulgadas. Ay, Dios mío, 2 pulgadas. ¿Dónde estás, blanco? Blanco, blanco. De blanco voy a tener que usar de... HTV RONT. Espérenme porque no tengo rollo blanco. Está hermoso este vinil. Está padrísimo. Por ahí ya Alicia les puso el... Este es para vasos. Yo, Elisette, es para vasos. Tiene glitter. No es exactamente glitter, más bien es brilloso, miren. No sé si lo alcancen a ver. Tiene como unas rayitas muy padres y es brilloso. Espérenme, estoy buscando el blanco, ¿eh? Ah, es que era... ¿Ustedes qué piensan? Que le hiciéramos los... Yo en mi mente psicodélica... Pensaba hacerle los circulitos en color morado. Va a ser sticker. Va a ser sticker, Alicia. Gracias por el follow, Leti. Bienvenidos a todos los nuevos. No se preocupen. Estamos haciendo una clase más o menos de principiante. Porque vamos a hacer nada más pegar un sticker. O bueno, varios stickers. ¿Ustedes creen que esté muy loco que los circulitos blancos los hagamos morados? Pónganme morado o blanco. Yo en mi mente me lo imaginé morado. Como para hacerlos todavía más psicodélicos. Ya no se notarían los ojos. Los ojos... No, los ojos sí se van a ver porque son negros. Los ojos son negritos, Dani. Y la cara sí la vamos a hacer normal. La cara sí la vamos a hacer color piel. Porque si no, va a estar muy loquito ese personaje. Blanco. A ver, muchos dicen blanco y otros dicen morado. Veo más morados que blanco. ¿Hay alguien más que quiera blanco? Porque, miren, se vería así. ¿Dónde estás, blanco? Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Déjenme ver si encuentro el blanco. Porque siempre tengo aquí... Aquí estás, blanco. Aquí estás. Morado, blanco. Miren, si fuera blanco, me voy a tener que regresar. No importa. Porque vamos a volver a acomodar esto. Acuérdense que la carita es color piel y va con negro. O sea, la carita va a ser regular. Su carita va a ser piel con negro. Pero lo de arriba, que es el color rojo, este lo quiero hacer psicodélico y este los quería hacer morados. O lila. Lila tal vez se vería más morado, blanco. Sería así con blanco y así con morado. O lila es este. Espérense, lila. ¿Dónde estás, lila? Aquí estás. Este es lila. Casi pienso que morado. Acuérdense que va a ser los puntitos blancos, o sea, sus manchitas. Blanco, morado. Te he buscado. Sonia, ¿cómo estás? Tocalla. Eres otra tocalla. Morado, morado. Cualquiera de los dos. O podemos hacerlo combinado, pero ahí sí tendríamos que cambiarles los colores. Lila y morado o blanco. Uno y uno y uno. Morado oscuro. Gracias por los regalitos. A ver, vamos a mandar cortar el negro. Ay, no, es que queríamos hacerlo de Snapmat, ¿verdad? O dejamos la clase de Snapmat para otro momento para irle pensando si queremos lila o queremos blanco. Espérense, porque empiezo a hacer yo mi tiradero. El problema es que yo empiezo a sacar y sacar tiradero y ustedes se quedan en su casa muy tranquilos y yo aquí me quedo con mi tiradero. Blanco. El nuevo TikTok. Sí, Klauso, es mi nueva cuenta. Qué bueno que estás aquí. Síganme, síganme todos los que ya me seguían. All three. Pues igual podemos hacer los tres colores. Al fin que va a ser muy psicodélico. Vamos a hacer la... Ya sé qué vamos a hacer. Ya sé qué vamos a hacer. Vamos a hacer el negro y el color piel de una pasada, para que ustedes vean. Y en lo que nos decidimos si queremos los puntitos. O es más, vamos a hacer el negro este y el color piel de una pasada, como tipo Snapmat, sin ser Snapmat. Y ya los puntitos ahorita los decidimos. ¿Ok? Ya. Ya quedé. Yo en mi mente ya me entendí a mí misma. ¿Cómo estás? ¿Cuál papá es que estás usando para medir? Ay, espérame, Octavio, no te entendí. ¿Qué estoy usando para medir? Rocío, ¿cómo estás? Ries por el follow a la gente nueva. Bienvenidos, bienvenidos. Ah, el app. El app. Perdóname, Octavio. Se llama Cricot Design Space. Cricot Design Space. Los viniles se llaman, ¿te refieres a la marca o el tipo de vinil? El vinil se llama vinil permanente. Y este color piel se llama Apricot. Este acuérdense que también es de Tech Wrap. Este me encanta. De color piel, ok. Entonces, ahora sí, déjenme, me acomodo. Déjenme, me acomodo. Porque yo solita parezco loca. Vamos a acomodar estos como estaban. Que eran 4 pulgadas. ¿Se acuerdan? Llegaba hasta el 4. Ahora, el siguiente. Acuérdense lo que tenemos que hacer. Estos rojos. Ahí va el truco de cómo hice Snap Matte sin hacer Snap Matte. Todos estos rojos los tenemos que pasar al taperte negro. Que fue la clase express chiquitita de un minuto. No, es Tech Wrap. Es hermosa. Es esta. Joel Lisette. Joel Lisette. Es este. Tech Wrap. Si se van a mi TikTok o a mi Instagram, hay un link directo. Y de hecho, en Facebook les dejé el link directo de este. Para que no lo estuvieran buscando. Entonces, ahí va la clase que les dije rápido. Vamos a tener una clase express dentro de la clase. Cómo hacer Snap Matte sin hacer Snap Matte. Entonces. ¿Qué es Snap Matte? Vamos a regresar. Es que yo misma me hago bolas. ¿Qué es Snap Matte? Snap Matte es un botón que tiene solo celulares iPhone y iPad. Solo esos dos. Que le damos clic aquí. Le tomamos foto a nuestro tapete. Y uno le pone los viniles. Y le pones exactamente donde quieres que se corte. Pero como no vamos a hacer eso. No lo vamos a hacer porque cuesta trabajo. Lo que vamos a hacer es algo muy parecido. Estos colores rojos los voy a cambiar al tapete negro. Y yo lo voy a acomodar donde yo quiero que vaya. Entonces, en este caso, los negros ya los tengo en la hilera hasta el 4. ¿Qué hago? Físicamente yo pongo aquí, en el negro, en mi espacio, hasta el 4, ¿verdad? Lo voy a ir haciendo físicamente para que vean y no los haga más bolas de lo que los estoy haciendo. Ahí. Esa va a ser nuestra base. Acuérdense que para hacer un sticker siempre necesitamos una base que va a ser nuestro, donde le vamos a pegar el sticker. Este va a ser el sticker que se va a pegar directo a un coche, a un vaso, a una taza. O sea, este es lo que se va a pegar ya directo al producto. Ahora, ya lo tengo yo listo, ¿verdad? Este es esto. O sea, llega al 4 y llega al 4. ¿Por qué dice color piel? Sí, hay muchos colores de piel. Bueno, me refiero a color apricot. Sí, hay muchos colores de piel. Tienes toda la razón, Clara. Me refería como a este color como de cara del honguito, pero tienes toda la razón. Entonces, ahora sí vamos a poner el color rojo. Este color rojo lo vamos a acomodar en el tapete negro. ¿Cómo lo tenemos que acomodar? Le vamos a poner aquí a los tres puntitos, le vamos a dar a mover, lo vamos a cambiar al negro. Es un poquito, no quiero decirlo tedioso, pero como que tenemos que poner mucha atención donde lo estamos poniendo. Yo aquí lo estoy poniendo abajo del 4. Si se fijan, lo estoy poniendo entre el 4 y el 7. Les voy a poner zoom para que vean lo que me estoy refiriendo. ¡Qué bueno que volviste, Almanda! Ya voy a cortar. Entonces, si se fijan, estoy entre la línea del 4 y la línea del 7. Del 4 y el 7. Y así voy a acomodar todos mis colores rojos. Otra vez. Me muevo aquí, le doy a los tres puntitos, le doy a mover objeto, lo cambio al negro y lo pongo acá. Les digo, es mucha paciencia, pero si yo hago esto, me va a quitar a mí tiempo de estar metiendo y sacando el tapete. Solo sirve para eso, para no estar metiendo y quitando el tapete y se me corten de una pasada, que es el video que les dije que hice para el día de hoy. Los que no lo han visto, lo pueden ver en un ratito. Es cómo usar Snapmat sin tener Snapmat. Lo vamos a mover. Espero que se esté entendiendo. Si no se entiende, me dicen y regreso a explicarles. Te extrañé. Yo también los extrañé mucho. Qué bueno que volviste, Filo. Fio Sánchez, soy nueva, me he unido a tu página. Gracias, Bani. Bien, más muchas gracias. Saludos, Sonia. Qué bueno ver tus likes. Qué bueno que volvieron. Bendecido lunes, Malenca. Muchas gracias. Yo miré ese video y me sirvió mucho. Ah, qué bueno que le sirvió. Entonces, ya hicimos el color rojo, ¿verdad? Acá. Listo. Ya están ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este que era el rojo, lo que les digo es que tenemos que poner mucha, mucha atención. Este que era el rojo, entonces, ahora sí lo vamos a poner, que es este que va a ser psicodélico. Bárbara, ¿cómo estás? Soy nueva. Bienvenida. Bienvenida lluvia y bienvenida doble A. Gracias por los folos. ¿De dónde soy? Soy mexicana, pero vivo en, este, en Florida. Del 4 al 7. Espérense. Se me hace que lo vamos a mover un poquito más. Lo vamos a poner en el 5. A veces que yo lo pongo más como en la rayita para saber en qué estoy empezando. O sea, en este caso aquí lo voy a poner empezando en el 5 para ya no hacerme yo bolas con el 4. Mejor lo pongo en el 5 directo. Tengo un poquito de margen de error porque lo corté un poquito más grande de lo que se necesita. Pero bueno, este va a ser el color rojo que lo queremos porque es psicodélico, ¿no? Ok. Ahí sí se está entendiendo. Pónganme una manita de que sí se está entendiendo. Hola, Sonia. Volví. Soy Tim Aguacate, pero tenía tiempo. User, qué bueno que viniste. Muchas, muchas gracias. Entonces, ahora sí ya tenemos el color negro, color rojo. Y ahora vamos a usar el color apricot, que no es color piel porque tienen toda la razón. Yo, de hecho, soy más morena que este color. Pero bueno, color carita de honguito. Entonces, a este, acuérdense, lo tenemos que cortar del tamaño. Más o menos va a ser una pulgada y media porque si se fijan es como una pulgada y media. Inclusive menos. O sea, ni siquiera llega a la pulgada y media. Entonces, acuérdense, lo tenemos que mover o otra manera. Otra manera que es importante que vean. Como yo ya sé que quiero aquí ponerlo a partir del 9. Si se fijan, lo voy a poner a partir del 9. Entonces, aquí ya inclusive en mi tono color carita, lo vamos a poner al 9. Lo vamos a mandar hasta el 9. Todos, todos, con mucha paciencia, uno por uno. Acuérdense que aquí el secreto es ser paciente. Explicas muy bien, gracias. Muchas gracias. Tienes cómo comenzar desde cero. Sí, Dania. Tengo varios videos. Justo el video más nuevo que acabo de subir fue la clase del sábado. Yo acabo de regresar. Para toda la gente, voy a aprovechar a hacer un comercial rápido. Para la gente que no me conoce, yo hacía para ustedes este tipo de contenido. Y cuando llegamos a 50 mil seguidores, no sé qué pasó con TikTok, que ya no le caí bien. Y me borró mi cuenta con 50 mil seguidores. Y entonces empecé desde ceros. Me tomé un descanso porque no quería, no sé, estaba en negación de que perdí todos mis seguidores. Entonces, acuérdense que aquí le voy a dar los tres puntitos y lo vamos a cambiar al tapete negro. Nada más que si se fijan, ahorita van a ver dónde va a aparecer. Como ya lo cambié aquí en el color de este, color cremita, lo vamos a mandar al tono negro. Y ya aparece ahí donde yo lo puse. ¿Se fijan? Vamos a volver a regresar aquí. Le vamos a dar a mover. Le vamos a dar al negro. Y ya se va a ir poniendo ahí. ¿Se fijan? Esa es otra manera también de hacerlo un poquito más rápido. Porque si no lo mando al negro, me lo mandaría aquí hasta arriba y lo tendría que volver a hacer. Entonces, ahí yo ya sé dónde va a tocar. Saludos, Tim Aguacate. Ahí está por ahí el grupo de Facebook. Tap, tap. Muchas gracias. ¿Cómo cambias los tapetes? Ah, es lo que les estoy enseñando. ¿Cómo no cambiar los tapetes? ¿Sintieron envidia de que fuiste al mundial? No sé, no sé. Es más fácil con el lápiz. Sí, fíjate que ahorita con las uñas se me está complicando, hermosa. Qué bueno que me recordaste. Luego es que no cargo mi lápiz y se me olvida. Pero bueno, con el lápiz está más rápido. Entonces, si se fijan, ya está aquí en el 9. Y lo vamos a poner aquí en el 9. ¿Verdad? Ahora, vamos bien. Casi ya llegamos a la meta de los 60,000. No nos perdiste. Aquí estamos. Qué bonito verte otra vez. Moni, hace mucho que no te veía. Preciosa, bienvenida. Tienes que mover el segundo color a la línea 5. ¡Ay, sí! Tienes toda la razón. Gracias por darte cuenta, Sebarajas. Me acabas de resolver la vida. Porque yo por andar platicando se me va la onda. Entonces, va a ir aquí en el 5. Va a ir aquí en el 5. Gracias por recordarme. Porque si no, me hubiera embarcado yo solita. ¿Ven? Es que uno luego está distraída. Está en el chisme. Y entonces no salen las cosas bien. Eso me pasa cuando estoy en el chisme. ¡Ay, Dios! Change the middle. Sí, qué bueno, qué bueno que me regreses. Que me recordaron. ¿Pagas algo? No. No, hermosa. No pago nada. Y nunca he pagado, ¿eh? Fíjense que hay mucha gente que me comenzó pagando. Sobre todo los que compensaron en computadora. Como que tiene por ahí un candadito cricot. De que hace que pagues. Casi los obliga a que paguen los que comenzaron con computadora. Pero, este... Lo que les recomiendo luego es que la bajen mejor. Si son primera vez, bájenlo desde un celular. Para que no tengan ese problema. Y, este... Y ya no les cobran. El miércoles. Yo comencé pagando. Sí, hay mucha gente que me venza pagando. Gracias a ti. Yo he hecho cosas. Ya la... Y ya he vendido. Estoy feliz. Gracias, Mari. Me da mucho gusto que me digan esas cosas. Entonces, una pulgada y medio del color este que es apricot. Este color me encanta. Sobre todo para cuando hago muñequitas de Disney que me piden. O así. Me gusta mucho este de Tech Wrap. Que es color apricot. Me ha pasado antes y tuve que hacerlo de nuevo. Sí, me ha pasado. Justo me ha pasado lo que acabas de decir, Barajas. Y me pasa cuando estoy distraída. Pulgada y media. Ok. Pulgada y media. Espero que me... Sí, hasta el 8. Este como tiene el protector. ¿Saben qué? Lo vamos a cortar hasta acá. Ay, si me están viendo o no me están viendo. Yo sí pago y empecé con el cel. Los que ya no quieran pagar pueden llamar a la... O desde la cuenta con la que abrieron su correo. Alguien por ahí me dijo que lo hizo desde la aplicación. Gracias por compartir el live. Ese color no lo tiene HTV. No lo he visto, Nayern. Este color cremita. No lo he visto. Y es que ustedes miren como... Es que no... Ahí se ve mejor, miren. Ahí se ve mejor. ¿Ven? Es un color como cremita. Cuando pones el vinil lo puedes... Con lo blanco de abajo lo despegas. No. Se pone así como está. Así como está. No le quito lo que tiene la proteccioncita. Esa todavía no. On Android, some functions are paid to use. De hecho, para los que me están diciendo por ahí lo de algunas aplicaciones, solo algunas letras, por ejemplo, te las cobraría. Pero funciones como tal, no sé si sea que las que sean de cobro. Cuando pagas la membresía tienes acceso a muchas imágenes y tipos de tipografía de letra. Pero, este... Creo, o lo que yo pienso es que no funciones. O sea, no pagas por funciones. No estoy segura ahorita que lo estás mencionando, hermosa. Para cancelar la suscripción desde la website. Creo que tiene que ser desde tu correo electrónico. Desde un tablet o teléfono no hay que pagar en Design Space. No, no se tiene que pagar. Si tu celular es iPhone, lo puedes desconectar de las suscripciones. Ah, ok. Si tu celular es iPhone, lo hacen desde sus suscripciones para que ya no paguen. Entonces, ahora sí vamos a cortar. Ya la hice muy cansada. Negro, color psicodélico y color cremita. Entonces, ya lo tenemos. No utilizamos Snap Matte como tal. Nada más lo pasamos al tapete negro. Más o menos le calculamos. Y ahora sí vamos a cortar. Vamos a ver. Le vamos a dar a siguiente. Tenemos que prender la máquina porque si no, no sirve. Yo estoy tratando de cancelar las suscripciones. No lo quieren cancelar. Si luego no te dejan lluvia, si no, llámales por teléfono. ¿Cómo pegaste el papel en el tablero azul? Solo le puse... Haz de cuenta que este tapete, Yoli, este tapete tiene pegamento. Entonces, no le quito lo de abajo como me comentaban. Sino que le dejo su capita protectora porque se la necesito pegar al rato. Simplemente se me pega a este mismo tapetito. Y de hecho, para eso yo le pongo, uso este rodillo, que es un rodillo de cocina, de hecho, de horne... Como de galletas. Pueden usar cualquier rodillo. A mí me gusta este porque es de bambú, pero hay algunos de plástico. Y lo que hago es pegarlo bien porque el tapete con el uso se empieza a quitar ese pegamento. Por ahí tengo un video de cómo lavar su tapete para que recupere el pegamento. Entonces, ahora sí, vamos a cortar. Yo lo tengo y no pago en MacBook. Sí, mucha gente no paga. De hecho, yo les recomiendo que no paguen. Hola, Mari, ¿cómo estás? Vamos a hacer unos honguitos. Yo lo pago porque el uso fonds que tienen para Kicktopers. Sí, Michi, mucha gente. Yo les recomiendo que sí, si se van a dedicar de lleno y creen que... Ahorita, por ejemplo, ya está parpadeando, entonces me está pidiendo que le meta el tapete. Mucha gente sí paga cuando empiezan porque no es necesario... O sea, porque van a tener como más opciones de tipos de letras. Aquí ya está parpadeando la C, entonces ya va a cortar. Mucha gente paga, pero hay algunas aplicaciones que las puedes bajar gratis. Dependiendo en qué esté tú, Michi. Gracias por el follow a Chris Beauty, a Jessy Candanosa, de nada, Jolly. Yo lo tengo el Galaxy y Galaxy Tablete. Miren, ahí se los voy a poner para que vean cómo corta. A ver, tienen... De aquí a que se acabe de cortar para que lleguen a 60 mil likes. Aquí, ahí, espérense. Acá. 60 mil likes. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo lo bajas? Le vas a... Híjole, no me quiero salir ahorita de la pantalla hermosa, pero ahorita te enseño de dónde lo bajas, dependiendo si estás en tus aplicaciones. Pero sí es gratuito. Desde un celular es más fácil. Mejor chequen Creative Fabrica porque esta página te salen más... Te salen mejor. Responder las preguntas. ¿Las cuchillas de Cricot se cambian? Sí, sí se cambian. Yo tengo unas chinas baratonas. Miren, lo estoy haciendo muy bien, lo estoy haciendo muy bien. Este... Hay veces que me... No recé, no hice el método del rezo y entonces no me di y se me corta mal. Pero hasta ahorita vamos bien. ¿Qué les decía? Espérenme, ¿en qué estaba? ¿En qué estaba? Ah, las cuchillas. Yo compré unas chinas, Nadie. Son chinas, así que pues ya te imaginarás que no son la mejor calidad. Pero sí por el precio lo valen porque cuestan lo mismo que te cuesta una, dos... Lo mismo que te cuestan dos navajas de Cricot, o de hecho creo que una, te salen 30. Pero como son chinas, pues las tienes que estar cambiando constantemente. Pero sí te recomiendo que cuando empieces a dejar de cortar, las cambies. ¿Qué es mejor la Cricot o la Cameo? Creo que la Cameo es más precisa, Norelli. Es más precisa con sus cortes, pero hace mucho ruido. Si se fijaron, el ruido que estaba haciendo ahorita es un ruido normal. Pero la Cameo es muy, muy ruidosa. Gracias por compartir tu trabajo. Soy nueva emprendedora. Andreina, me encanta que me siga gente nueva emprendedora porque para eso estoy yo para ayudarlos. Porque siento que hace falta más gente que nos ayude a emprender. Porque no es fácil empezar desde ceros. Pero muchas gracias por seguirme. Tiene que ser en Play Store. Yo lo tengo en Galaxy. Ah, hay una... Híjole, es que esta no sé si sea para... Miren, para los que me están preguntando tipos de letras. iPhone me parece que solo es para celular. Y Fonto, busca Fonto. Tú que tienes Galaxy, Yadi Rosales. No se ocupó el método del rezo. No, ahora sí no necesitamos el método porque lo hice muy, muy grande. Pero sí, por ahí alguien, como te dice, depende de los gustos. Hay gente que le gusta más Cameo y hay gente que le gusta más Cricot. Yo no tengo Cameo, no tengo punto de comparación. Pero conozco mucha gente que tiene Cameo y dicen que está muy, muy ruidosa. Por ejemplo, si te dedicaras a trabajar en las noches, hay muchas mujeres que en las noches lo hacen cuando ya están sus bebés dormidos. Y entonces es muy ruidosa. Haría mucho ruido. Miren, otro de los tips que yo les doy es que cuando ustedes quiten su papel, su vinil, lo quiten moviendo, o sea, le den la vuelta y le quiten el vinil en lugar de agarrar el vinil y jalarlo. ¿Por qué? Porque cuando uno lo jala así hacia arriba, te arriesgas a que se le hagan arruguitas cuando tú lo vas a sacar. Entonces lo que hago es darle la vuelta y así mismo, miren, solito se va como destapando o despegando y va a seguir planito. No se le va a hacer ninguna arruguita y no se me va a maltratar. El plástico azul, como es plástico, pues es muy flexible y no le pasa nada. No le pasa nada que lo movemos o lo manipulamos. ¿Dónde lo compró? En Tech Wrap. Por ahí alguien si me ayuda a ponerle a nadie Tech Wrap. Con ellos tengo un cupón de descuento del 10%, me parece que es. Ay, tengo 22 mensajes sin leer. Espérenme. The Cuts on my Crinkles get wrinkles. ¿Sabes por qué pasa eso? Crinkles. Si tienes Instagram, mándame foto. Wicked Bling. Lo logramos. 60 mil. Sí lo lograron. Espérenme. ¿Sony, qué marca es tu tapete azul? HTB Runt. Este es de HTB Runt. Gracias por los solos. ¿Haces cursos para empezar desde cero? Sí, Leti. Tengo clases personalizadas por videollamada. Clases privadas. 20 dólares la clase de una hora. Tengo una Cricot y no la he sacado de la caja. Vanessa, no. Necesitas sacarla. Necesitas sacarla. Saludos, bendiciones. Team Life, ¿cómo estás? Qué bueno que estás de regreso. Estaba buscando tu último TikTok y ya que dijiste que te habían borrado la cuenta, dije, sí, me borraron a mi TikTok. Saludos hasta Hidalgo, Creativa. Soy nueva, Crafty. A ver, espérenme, espérenme, espérenme. Entonces, ya por ahí si no los leí me dicen. Ya hicimos todos excepto este, ¿verdad? Es el único que me falta. De hecho, si se fijan, como quité los otros colores, entonces ya me está diciendo que ya nada más me falta el blanco. Estábamos en si lo hacíamos lila, morado o blanco o de los tres. Entonces, hay que ver qué pensaban, morado, lila o blanco. ¿Qué pensaban ustedes? En eso estábamos. ¿En cuántas clases aprendo? Yo creo que entre tres y cinco te doy como lo básico para que ya hagas cosas tú. Y ya, si quieres cosas más específicas, podemos seguir con las clases. Pero si entre tres y cinco clases tienes varias... Vamos a hacerlo blanco para que no nos... Blanco, morado, morado, lila. ¿Dónde compré la plataforma? Esta me la regalaron Yesenia, pero es de Amazon. Si le pones Cricot Legs o piernas de Cricot, te sale. Morado, lila, morado, blanco. ¡Lola, ya volviste! Yo todavía no acabo. Miren, tengo media hora. Vamos a poner una nueva meta. Ay, no, ya no le puedo poner meta. Nada más tenemos ya las pesitas de meta. Veinte pesitas. Pero bueno, a ver si llegamos a cien mil likes en media hora. Lila, blanco. Yo voy a comprar la máquina para que ocupo clases. Sí, todos los que quieran clases, escríbanme por Instagram. En privado, Sonia Caminante. Ahí yo les contesto. En Instagram. Aquí están mis redes, miren. Todas, todas mis redes son Sonia Caminante. Si me escriben por Instagram, les contesto en privado. Y ya les pongo, este, qué necesitan para las clases. Pero sí, cuestan veinte dólares por una hora. Vamos a, es que estoy entre que si corto el blanco, se me va a ir el tiempo y no vamos a terminar por yo estar chismeando. Lo que hago yo es, si se fijan, aquí está ya el corte, ¿verdad? El corte, ahí está el corte, ahí está el corte. Entonces, si se fijan, esto sobra, esto sobra, esto sobra. Entonces, lo que hago es recortar para no desperdiciar. Y por ahí les subí un video de, este, cómo acomodar sus sobrantes. Porque estos sobrantes, aunque ustedes no lo crean, luego me sirven para hacer ojitos, para hacer detalles, para practicar. Cuando doy clases en privado o inclusive clases con ustedes, hay veces que nada más necesito como probar el material. Entonces, todos estos sobrantes, aunque ustedes no lo crean, sirven. Si no, la gente, hay gente que no le importa, entonces lo cortan. En este caso aquí, así como está, ¿verdad? Si los estoy leyendo, que por ahí me ponen mucho blanco y mucho morado. Mi hija me la regaló y no sé usarla. Yo te ayudo, Jailen, todos los que no puedan tomar las clases privadas, no se preocupen, yo estoy en vivo. Lunes, miércoles y sábados. En el grupo de Facebook les aviso las horas. Ay, espérenme. Sigo sin saber si queremos blanco o morado. Siento que sí morado. No sé si ir con mi, seguirlos a ustedes, sus consejos, o ir con mi, ¿cómo se dice mi presentimiento de que lo quería hacer morado? Lo que me da miedo es que no se note mucho a la hora de que lo haga, de que le ponga este color. Yo quiero clases. Ah, ok, Bere, tú que no tienes Instagram y no me puedes escribir, hay un botón abajito de mi nombre, abajitito de mi nombre. Miren, este está más difícil de ver dónde está, miren. Ah, ya vi hasta dónde llega, llega hasta aquí, miren. Ay, no, es que es bien difícil que lo alcancen a ver. Pero miren, por ahí se ve unas rayitas. Este, los que no tengan Instagram, hay un número, un número. Abajo de mi nombre, Bere, hay un link, una liga, aquí mismo en TikTok, donde va a decir clases, clases privadas. Ahí te va a dar mis horarios, te va a dar mis datos y cómo puedes tú pagarme y programar una clase. Las tenía, este, de alguna manera las tenía bloqueadas porque estuve de viaje y no estaba dando clases. Pero, este, ay, Dios mío, es que no alcanzo ni a ver qué es lo que hice. ¿Hasta dónde lo tengo? Aquí, sube hasta acá. Ahí puedes ver las clases. Y si no tienes Instagram, en Facebook, hermosa. Ay, Dios mío. Les digo que luego por ahorrar me va peor. Blanco, ¿qué hora tienes tú ahorita? Son las 4.33, 4.33. Intuición. Sí, se me fue la palabra, no sabía decir la palabra. Son las 4.33 PM. Doy clase de 3 a 5. Sí, está padrísimo, ¿verdad, Lola? Este es de Tech Wrap y me encanta, me encanta. Ay, ya vi hasta dónde llega. Espérense, porque les digo que por yo estar ahorrando. Ok. Espero no haberla regado. Son dos horas más tarde que en Utah. Sí, exacto, son dos horas más tarde que en Utah. Aquí son las 4.34. Y el color este que es cremita. Ya me andaban regañando por color piel, pero no. Es color piel. Color cremita, perdón, perdón. Aquí están las caritas. Y recuerden que todos estos scraps yo los uso. Aunque no lo crean, sí los uso. En Chile son las 6.34. Ay, ustedes están más adelante en Chile. No sabía. Son dos horas, sí. Ok, entonces, lila o morado, lila o morado. A ver, última vez que lo vemos. Lila o morado. O blanco. Última votación. 10.34. Ay, sí es cierto. Tú estás en Barcelona, ¿verdad, hermosa? Las 10.34. Desde la escuela. Creo que así conocemos ese color. Lila o morado. En Costa Rica, 3.35. Ay, es una hora menos en Costa Rica. San Diego, morado, blanco. ¡Ah! O hacemos uno de cada color. Hacemos uno de cada color para que nadie se enoje. Ay, Dios mío. Nos van a dar las 5 y no acabamos yo por mis indecisiones. Yo estoy en Oregon, blanco, lila, blanco. Light purple. Sí, yo decía lilita también. Como que siento que se va a ver más con el lila. O morado. Mi mente era morado. You can do a poll. Ah, a ver si podíamos hacer eso, ¿verdad? Déjenme ver si puedo hacerlo. Vamos a verlo. Y ya así como se quede. Ok, vamos a hacerlo blanco. 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 Morado. Y lila. Y ya, el que gane, ¿ok? Para que se vaya de una sola. Aceptar. Y lo vamos a hacer. Vamos a poner el, la... Es que no sé cómo ponerle. Los detalles. Los circulitos. Círculos. 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 Y de tiempo. Cinco minutos. Dos minutos. Para que no sea tanto, ¿no? O un minuto, un minuto. Listo. Comienza. Comienza el poll. Ahí está. El que gane es el que va a ser. Acuérdense, acuérdense. Voten, voten. No sé cómo se vote, pero ahí voten. ¿Sí ven el poll? Yo no veo que se mueva. Gracias por los polos. No veo que se mueva el... Sí puse el poll, ¿verdad? ¿O no? Ah, in progress, in progress. Ah, ok. Ahí va, ahí va. Ya, el que gane en un minuto, gana. Quedan 30 segundos. Voten, voten. Lila, morado o blanco. Para que se vaya de una y no... Este, estemos perdiendo el tiempo porque si no, no vamos a acabar yo por estar aquí en el chisme con ustedes. 17 segundos. Va ganando el lila, va ganando el lila. Morado, morado. Ay, Dios. Bueno, mientras voy a ir acomodando esto en lo que está. Creo que ya se ganó el lila. Me da mucha emoción porque es mi color favorito. Los que me conocen ya de tiempo saben que yo a todo le quiero poner lila. Así que ganamos. Ganamos los lilas. Espérense aquí. Dejen mover este. Lo estoy moviendo para que me quepa los tres. Ok, ahí. Acuérdense, son dos pulgadas. Listo, ganó el lila. Lo siento que no haya ganado su favorito. Luego hacemos otro de otro color. Si no, no vamos a acabar. Tengo 20 minutos para acabar. Y ustedes tienen 20 minutos para, este, a llegar a 100,000. Espérense. Espérense, espérense. Ok. Ese también está bonito. Lile es bonito pero mucho color. Va a quedar bien psicodélico. Si lo veo muy psicodélico, no se los pego y lo ponemos blanco. No pasa nada. Tenemos dos pulgadas. Acuérdense, dos pulgadas vamos a cortar. Entonces, aquí yo agarro mi cortadora y le pongo dos pulgadas. Y ya me voy a empezar a apurar porque tengo 20 minutos para hacer todo esto. Y no sé si me vayan a ganar ustedes o les gane yo. Por andar yo mucha votación y mucho pol. Ok. Ahora sí le voy a meter velocidad. Le voy a meter velocidad. No me distraigan. No me hagan trampa. Señora caminante. Polo, ¿cómo estás? Por favor, viene lo de viernes a la noche. Sí, Amanda. Se me hace que regrese los viernes en la noche. Pero va a ser más relajado. Porque yo me estreso mucho. Yo soy bien estresadita. Entonces, me estreso si no les tengo una clase divertida. Me estresa si no tengo el material. No me gusta estresarme. Entonces, los viernes sería como preguntas y respuestas o tie-dye o algo así que me relaje. Porque siento que me estreso yo misma. Eh, qué gusto, Polo. Sí, qué gusto, qué gusto. Qué milagro. Tú no habías vuelto. Ya me sigues en la nueva cuenta porque acuérdate que esta es nueva. Los viernes es perfecto. Sí, los viernes que sea más relajado. Y sería en las noches. Porque yo sé que hay gente que le gusta en la noche. Sería más relajado. Y podemos hacer como tal vez alguna... Una... Eh... Algo fácil. Solo los viernes. Pero que no me estresé yo de que no les hice clase. Que no sé qué vamos a hacer. No te dije muchas gracias por lo de los billetes. Ay, qué bueno que te llegaron los billetes. Por eso anda aquí TikTok se dignó en avisarme. Sí, Polo. Me quitaron mi otra... Mi otra cuenta. Hablar del vecino. Sí, a ver si de aquí al... Al viernes. Fíjense que necesito que me corten el pasto. Le voy a decir al vecino si me ayuda. Eh... Es el apellido de mi papá Lila. Ay, qué bonito. Me encanta el Lila. El cambio de color. El Lila no. Y fíjate, hubiera sido una muy buena opción. Sería muy buena opción que cambiara de color. Ahora que lo estás diciendo... Este... Se barajas. Tengo unos que cambian de color. Lo que no sé es como... Ay, sí. ¿Cómo no lo hice de cambiar el color? Bueno, luego hacemos otra. Luego hacemos otra de que cambie el color. Por ahí tengo varios videitos de... Justo de Tegra, de esta marca, que cambia el color. Puede ayudarme con una duda de gramaje de cartón. Puedo usar para un cake topper. Para cake topper, Polo, por lo general de 60, 80. Tal vez... Está bien. No te recomiendo. O sea, 100 no creo que sea necesario. Yo creo que unos 60 está bien. 80 inclusive. 100 te quedaría como tal vez muy rígido. Dependiendo si quieres como que... Que esté muy, muy firme. Sí sería como de 100. Ay, Dios mío. Tengo 18 minutos para hacer todo esto. Espérense, espérense. No me distraigan, no me distraigan. ¿Sabes cómo se llama la pieza donde va el marcador? Ay, no. Es muy buena pregunta. Alguien por ahí que sepa. Estamos haciendo estos. Sonia, ¿cómo estás? Regency Collection. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo estoy tratando de ahorrar ahorita aquí vinil. Y tengo 15 minutos para acabar. Y todavía me pongo a ahorrar material. Me van a ganar ustedes. Miren, ya están en 84 mil. Corre para que no dejes a media. No, no, no. Sí, tengo que acabar. Tengo que acabar. Ok. Ahí va la parte favorita. Mi parte favorita es hacer el weeding o depilado. El depilado es muy fácil. Yo uso este lápiz. Por ahí alguien me lo preguntó. Cabezal. Ah, miren, por ahí ya le contestó. No, no los abandono. No los abandono. Entonces, este lápiz tiene una puntita de aguja. Y lo que hago yo es picarle aquí. Le pincho. Y lo jalo. ¿Ven? Es bien fácil. Sí alcanzo. Sí alcanzo en 15 minutos. Sí alcanzo. Yo soy buena. Soy buena. Necesito clase de soldar, adjuntar, combinar. Sí, vamos a hacer una clase de vocabulario hermosa. Ahora, la cabeza. Fíjense, es que quiero que vean. Aquí yo le pico en la mera orillita y lo jalo. Miren, este es muy grueso. Híjole. ¿Saben qué? Este vinil necesitaba más corte. Se fijan, no pasó. Es bien importante. Qué bueno que me está pasando esto en vivo para que ustedes vean que es normal que pasan estas cosas. Es bien importante que cuando sea un material nuevo, le pongan una prueba. Yo ahorita mandé cortar y no traspasó. ¿Se fijan? Aquí yo puedo ver cómo es tan grueso que no traspasó. Entonces, no pasa nada. No pasa nada. Ya lo talizaré yo para otra cosa. Vamos a mandarlo a cortar rápidamente. Debí haberle puesto más grueso. Más presión. Entonces, vamos a mandar cortar rapidísimo, rapidísimo. Se me hace que sí me voy a tener que quedar unos minutitos más con ustedes. Uy, espérenme, espérenme. ¿Por qué no se cortó? ¿Cuál fue el... Este? Vamos a mandar cortar rapidísimo. Y le vamos a poner más presión. Qué bueno que están viendo que pasa esto para que vean que es muy normal este tipo de errores. No hay perfección. Los que les digan que son perfecciones en los en vivos y en TikTok, es mentira. No hay perfección. Siempre hay errores así. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerle más presión. Mi error fue no... Como lo mandé cortar todo junto, no me acordé que este era más grueso. Y lo mandé cortar así. Entonces, lo vamos a mandar cortar con más fuerza. Hola, ¿dónde se pone la presión? Eso lo vamos a hacer ahorita de una vez. Pregunta, ¿no se puede volver a poner el mismo? Sí se pondría Ale, pero necesitaría mucha precisión. Y sobre todo, como ya lo corté, mira. Como ya lo corté, tendría que tener como mucha, mucha precisión al yo ponerlo en el mismo lugar. Lo que sí podría es haberle puesto... Haberle puesto doble corte. En lugar de más presión, doble corte. Yo luego ese no se preocupen, voy a intentar hacerlo ese mismo. Sí se podría, porque no atravesó, pero no sé si le queda la rayita. Entonces, como es un regalo, no quiero hacerlo mal. Pero sí les voy a dejar... Va a quedar pendiente que en ese mismo yo lo intente cortar. Entonces, vamos a mandar cortar. ¿Y cómo se le cambia la presión? Ahorita yo lo puse como vinil más. ¿Cómo le cambié la presión? Porque yo tengo esta máquina que se le cambia desde aquí arriba. Pero, si ustedes lo quieren cambiar manualmente, o los que tengan la Maker, que no tienen esta como yo, les va a salir esta pantallita. Gracias por las pesitas. Muchas gracias, Ani de Estrella. Ya nada más faltan 15 pesitas. Porque me imagino que está cortado un poco. Sí, puede que esté un poquito cortado y si no tiene la rayita. Pero luego yo hago algo con ese. Tú ya lo habías visualizado morado. Sí, va a ser la... Va a ser este moradito. Va a ser lilita los puntitos. Espérenme, espérenme. Entonces, ¿qué es lo que yo haría aquí en este caso si tienen una Maker o una que no sea Cricot Explore? Les va a salir esta pantalla, le voy a poner materiales y le voy a poner vinil. Ahí están en inglés, así que le tengo que poner así. Le vamos a poner vinil y le vamos a poner el que tiene un más. No es cierto. Le vamos a poner aquí en vinil. Espérenme, espérenme, espérenme. Estoy mal yo misma. Ok. ¡Ay! ¡Ay! Muchas gracias por los regalitos, Karen. Muchas, muchas gracias por los que me están regalando las pesitas. Entonces, le vamos a poner... Yo aquí le pondría Iron On. Iron On es más grueso. Entonces, yo aquí, por ejemplo, le pondría Iron. Iron On. Iron On regular, o sea, de planchado, normal. Pero, aparte, también le pondría presión. Es que no todos me dejan cambiar la presión, miren. ¿Se fijan? Aquí no me dejan la presión. Gracias por los regalitos, por todos los regalitos. Eh, déjenme, me regreso. Eh, le vamos a poner aquí... Vamos a ponerle... Iron On no me deja cambiarle. Vamos a ponerle... Cardstock. Nada más les voy a enseñar como para que vean cómo se le pone más presión, pero me voy a regresar a vinil. Le vamos a poner a Cardstock, que es un poquito más grueso. Light Cardstock. Le vamos a poner Light Cardstock, que es cartulina ligera. Light Cardstock. Aquí ya está. Pero, le vamos a poner más presión. Es que, ¿por qué no me está dejando? Miren, aquí debería de haber una opción que me deja poner más presión. Le quitas el mueve espejo. Sí, lo que pasa es que en Concricot aquí no me va a dejar. Déjenme ver si me deja con Cardstock. Vamos a ponerle Cardstock. Y es que este material nunca lo había cortado de Tecrap. Es más gruesecito. ¿Por qué no me está dejando aquí? Cardstock. Cardstock solito. Lo que pasa es que cuando ya tiene el más, ya me está diciendo más presión o menos presión. Entonces, en este caso le vamos a poner Cardstock regular. El de 60. Light Cardstock. Es que este se me hace que no me dejó, ¿verdad? No, no me deja. ¿Dónde está? Es que este más tampoco me va a dejar. A ver, este de Intricate Cards. Ok, ahora sí. Este sí. Qué bueno que ya lo vieron. Entonces, aquí por ejemplo dice Cardstock for Intricate Cards. Es cuando tengan cosas como muy detalladas. Y aquí donde dice Pressure o presión, me dice Default. Entonces, aquí yo le pongo más presión o menos presión. Para los que me preguntaron cómo se cambia. Vamos a ponerle glitter, vinil de glitter. Fue una buena idea por ahí. Alguien me la escribió. Le vamos a poner glitter, vinil con glitter. Pero le vamos a poner más presión. O sea, sería glitter, vinil, pero con más presión. Acuarela gruesa. Ahora vamos a hacer dos cosas. Lo primero es eso. Le pusimos glitter y le pusimos más presión. Y lo vamos a mandar cortar. Si yo veo que no traspasó, le voy a dar un doble corte antes de sacarlo. Por ejemplo, ahorita ya me está pidiendo cortar. Entonces, lo voy a mandar cortar. Yo ahorita veo, si no se cortó, le van a dar un nuevo corte, pero sin quitarlo, sin sacarlo de la máquina. Para que se corte en el mismo lugar exacto de donde estaba. Mientras le estoy adelantando aquí a este. Miren, estos sí se cortaron, porque estos como eran regulares. Ay, Dios mío, si van a llegar a la meta y yo no. Ok, entonces, antes de quitarlo, antes de yo quitarlo, antes de darle al botoncito de sacarlo, yo reviso si se cortó. O sea, yo veo aquí, ¿sí alcanzan a ver? Sí, sí me alcanzan a ver. Yo alcanzo a buscarle a ver si se cortó. No se cortó, miren, no traspasó. Entonces, le vamos a dar otra pasada. Le vamos a dar a la C. En lugar de darle otra vez aquí, le vamos a dar a la C. Y le voy a poner aquí más presión. Cardstock. Sí, ya llegaste tarde. No te preocupes. Pues, estuvimos platicando, estuvimos tratando de cortar esto mil veces. Así que llegaste a la mejor parte, que ya es armar el longuito. No te preocupes. Quiero ponerle un nombre. ¿Cómo le hago? A la presión. Ahí mismo, en tu computadora, donde le estés cambiando, te pone que... Si tú le quieres cambiar la presión. Sí hablas de eso, ¿verdad? Shai Shinnaski. Ok. Ahí otra vez. Antes de sacarlo, vuelvo a revisar. Que viniluzas. No encuentro uno que me guste. De marca. ¿Te refieres a marca? Yo uso mucho Tech Grab o utilizo mucho HTV Ronde. Miren, sigue sin traspasar. Sonia, ya dio el horario de los live. Por ahorita va a ser a las 3 de la tarde, hermosa. Aquí le estoy quitando los ojitos mientras se corta. Estoy adelantando en lo que se corta, ¿eh? Te uso el que estás haciendo live. Sí, ya estoy de vuelta, Mimi. ¿Qué haces? Estoy haciendo un longuito. Gracias por los suelos. Yo tengo mis máquinas, pero no publico. Me salen estas caras y no vendo. Ya me desanimé. No, Dianita. No te preocupes. Si quieres una clase privada, yo tengo clases privadas. Te ayudo. Y si no estoy aquí en vivo todos los... Bueno, ya no todos los días. Lunes, miércoles y viernes les hago lives para que ustedes aprendan. Ay, Dios mío. Sigue sin cortarse esto, ¿eh? Está muy grueso este vinil. Llegamos a 100,000. Ay, ya llegamos a 100,000. Ando haciendo la comida y se me pasa. No te preocupes. Soy nueva. Bienvenida. Shine Asky o Shin Asky en tu Cricot. ¿Por qué no le pones calcio? Sí, ya le estoy moviendo acá arriba la presión. Mucho gusto. Ver de nuevo tus lives. Qué bueno que están aquí. Pónganle más presión de acuarela. Estar al revés. No, no se corta al revés porque como es vinil permanente se tiene que cortar así de frente. Prueba en vinil metálico a ver si te funciona. Si se me hace que... Ah, miren, ya está marcando más. Pareciera que ya está marcando más. Luego también es que es la cuchilla. Puede ser que la cuchilla ya esté muy usada. Le faltó el otro ojo. Me faltó uno. Ay, me faltó este ojito. Miren, ustedes están en todo. Qué bueno que me ayudan. Oh, ya está a punto de atravesar. Pero no, miren. Ya le puse la más... Ya le puse lo más fuerte. Hola, soy yo. Soy nueva. ¿Qué haces, Monely? Estamos haciendo un sticker de un honguito. No encontré la ahí del sábado. Paint, Carly. Si no se ha subido, se lo subo en un ratito, hermosa. No me... No me dio tiempo a... O sea, según yo se iba a subir, pero tal vez como me conecté, el internet ya no fue suficiente para que se subiera. Pero sí, eso me pasó a mí. Le cambié la cuchilla. Ya estás de regreso. Ya estoy aquí otra vez. Veo mucha gente que se está conectando que hace mucho que no los veía. Es de glitter. No es exactamente glitter. Lo que pasa es que es muy grueso, miren. Es muy, muy grueso. No es glitter. Nada más que tiene como una textura. No son puntitos, pero miren. Es bien grueso. Uy, uy. Perdón, perdón. No los quiero marear. ¿Ven? Está bien grueso. Yo hasta lo alcanzo a ver cómo es bien grueso. Soy nueva. Bienvenida, Meji. Buu. Con el papel aluminio se hace bolita y le picas. Sí, de hecho, lo que no quería era quitar la navaja. Pero se la vamos a tener que cambiar, yo creo. Si en esta no se cortó, le vamos a cambiar la navaja. Ay, parece ser que ya... Se me hace que con una pasada queda. A veces lo que pasa es que, miren, la navaja como que se empieza a ensuciar. Ahorita, no sé si la vean. Tiene como un puntito blanco. Se empieza como a ensuciar. Entonces, o se le cambia. O como dicen por ahí también, con aluminio se le pica y como que la limpiamos. Le voy a poner una nueva ya nada más para que acabemos bien. Y no tengamos, este... No sigan esperando porque yo la estoy haciendo aquí mucho de emoción y no acabamos el proyecto. Ahí vamos. Para los que se acaban de conectar, estamos haciendo un honguito de cuatro capas, pero... Es muy grueso mi material y no se está cortando bien. Entonces, vamos a ver si ahora sí se corta. Te voy a bajar la presión porque no quiero que atraviese mi... Mi tapete. Ahí está. Si se fijan, no la he sacado. Para que no se me mueva y se corte donde va, no la he sacado. Le sigo dando a la C de cortar en cada cambio. ¿Dónde se compró esas navajas? Estas son chinas. Me las compré en Amazon como por ocho dólares y vienen cincuenta. Miren, ya me acabé todas las azules. Ya nada más me quedan rojas y amarillas. El color depende del ángulo con el que corta. Y para qué son. Las azules son las que más usaba. Pero, este... Están muy baratas. Si ustedes compran las de Cricot, son de muy buena calidad, pero nada más es una. Entonces, yo decidí comprarme estas más baratitas de ocho dólares, pero son cincuenta a comparación de una misma... Una sola navaja igual por los mismos siete, ocho dólares. Vamos a ver. Me parece que ahora sí ya quedó. Ya. Por fin. Por fin pasó. ¿Vieron? Es mucha paciencia. Pero se logró. ¿Ese tipo de vino tiene que ser cortado? No. No, porque es para... No es iron-on. Es un vino regular, así que tiene que ser upside-down. No. Upside-up. Upside-up, no upside-down. Son muy buenas. Ahí me funcionan. ¿Me pasas el link? Sí. Les voy a hacer... Creo que sí los tengo en mis favoritos de... En mis favoritos de Amazon, pero les voy a hacer una... Otra vez el link con las navajas. Ahí voy. Mientras ustedes no se me vayan, no me voy. Ya me tendría que haber ido ahorita a las cinco, pero... No quiero que se vayan sin ver este... Aunque sea un honguito. Igual no armamos los... Los... Cinco, pero armamos un honguito. ¿Cómo bajas la presión? Sí. Face-down. I want with the back showing. Lo que pasa es que si lo corto así, con lo blanco... Si yo lo cortara así, if I cut it like this, Wicked Blink, this plastic, it's gonna be cut. Not my vinyl, but the plastic. And this is meant for... Like to protect it, to protect the tape. So it's not meant to be cut like this. Only if it's iron-on. La marca del vinil se llama Tech Grab. Tech Grab. Tengo con ellos descuento. Está... Miren, ahora sí, ¿ven? Entre el cambio y tanta pasada, ya por fin se cortó. Ahí sí, ¿ven? Mi hija quiere empezar un negocio en vez de 15 años. ¿Cuánto se invierte en máquinas aproximadamente? Dependiendo en qué país estés. ¿Estás en Estados Unidos? Porque yo contesto siempre muy como si estuvieran acá en Estados Unidos todos y no. No es lo mismo. Puedes acomodar la cámara. Sí, discúlpenme, discúlpenme. Perdóname, Miguel. Jan, entonces para lo de lo que me preguntas de las... Los voy a separar para que me sea más fácil. De la inversión, si estás en Estados Unidos, yo te diría que como unos... ¿Qué te diría? Seiscientos dólares, tal vez, de inicio. Tal vez menos. Porque, por ejemplo, esta máquina es más barata. Cuesta como menos de doscientos dólares. Pero necesitas material, viniles, tal vez una plancha, o bueno, inclusive puedes usar la plancha de tu casa. A veces hasta con trescientos podrías empezar, pero depende qué es lo que quieras hacer. Pero sí es un buen negocio. Ahorita con las redes sociales y con TikTok y que hay tanta como variedad, es un buen momento para este negocio. ¿Puedes hacer un cake topper? Sí, podemos hacer cake topper. Estoy en California. Ah, ok, sí. Por ejemplo, si vas a... Ahorita, no sé si por President's Day haya descuentos. Pero para el Día de la Madre, para Navidad, bajan las máquinas o ponen máquinas con descuentos. Entonces, es bueno aprovechar los descuentos que usan acá. Ahora sí, vamos a armar aunque sea uno. Porque no quiero que se queden con las ganas de... Por tanto que me tardé. Entonces, siempre es importante que cuando yo lo... Cuando yo lo armo, tenga todo listo. Y este... Y por lo general, me gusta ver cómo es originalmente mi dibujito. Porque si no yo... Hay veces que no me sé el muñequito cómo va. Entonces, me gusta siempre tenerlo a la vista cuando voy a armar mi muñeco. O mi sticker. Me quitaron la cuenta, Yasmín. Me la borró TikTok. Me la quitó. Estoy todavía peleándoles porque ya amamos muchos. Y me la quitó. Espero que me la puedan reponer. Y si no, pues ayúdenme a compartir. Y ayúdenme a que volvamos a ser muchos. Esperen, me estoy buscando en mis retacitos. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí vamos, perdónanme. Me estoy tardando más de lo debido. Para los que llegaron tarde y no alcanzaron a ver la clase, la pueden ver en YouTube. Yo creo que la subo mañana o pasado. Si quieren ver cómo hice este honguito, la clase se las estaba subiendo, pero no se alcanzó a subir. Pero ahorita terminando de live, yo se las subo. Ok, ya. Mira, aquí tengo mi, este es Transfer Tape. Transfer Tape es un tape o un pegamento transparente que va a servir. Tiene esta cuadrícula para pasar mis capas de un lado al otro. Entonces, vamos a empezar con esta primera. Yo quería ver la taza. Miguel, aunque sea, vamos a pegar un honguito y la demás lo termino yo sola. Pero sí vamos a pegar, aunque sea, un solo honguito. Y les prometo que se lo subo el video ya con toda la... Con toda la... Es que entre que me puse a contestar preguntas y me vuelvo loca. Miguel, no alcancé. Perdónenme, perdónenme. Tengo que usar alguna aplicación especial para mi dibujo e imprimir. Esto no fue impreso, fue cortado. Fue cortado en capas. Por eso dividimos en capas nuestro muñequito. La aplicación se llama Cricot Design Space. ¿Cuántas veces se puede usar el Transfer Tape? Yo lo... Lo escribiste muy bien, Alondra. O sea, yo lo utilizo mucho. Por ejemplo, ahorita de hecho tiene mucho pegamento. Pero los reutilizo mucho, ¿eh? Y ya cuando veo que ya no tiene pegamento, entonces ya lo tiro. Pero a mí me gusta mucho reutilizarlos. En YouTube estoy como Sonia Caminante. Quita el círculo del centro. ¿Cuál hermosa? Lo que pasa es que el círculo va a ir pegado. Ay, Dios mío, no le quité el círculo. Tienes toda la razón. Miren, una por querer acabar temprano. Tienes toda la razón. Que se lo hubiera podido pegar también encima, pero tienes toda la razón. Toda, toda la razón. Miren, este circulito está bonito. No lo quiero tirar. Perdóname, tenías toda la razón, este... Por ahí las que me recordaron. Que le hubiera podido pegar el morado encima, pero bueno, así me sirve un circulito para algo. Del color psicodélico. Ya le pusimos color psicodélico. Ok. Entonces. Estamos haciendo un honguito. Ok. Ahora sí. Lo que hacemos... Luego yo si está... Este si ven que está como moviéndose. Lo que hago es yo pegarlo. Para que no esté arrugadito. Ahorita si se fijan, está como con la curva del rollo. Entonces lo que hago es que le pongo un tape y lo pego. Y así ya no se me mueve. Ahí ya lo tengo yo planito. Y ahora sí con este, ya sea que lo haga yo directo. Espérenme, ¿por qué no se pegó bien? Porque tiene... Necesito yo creo que uno más fuerte. O lo vamos a pegar con un... Con una hoja de... Hoy ando toda sin las palabras en la boca. En una hoja de teflón. No es cierto. No se llama hoja de teflón. Esta se llama parchment paper o hoja encerada. Hoja encerada. ¿Qué le ponen para que no queden burbujas? Yo les pongo agua. ¿Dónde puedes bajar esa imagen? Desde Google. ¿Por qué utilizo este papel encerado? Porque lo que me gusta es que me ayuda como a centrar. Si se fijan... Lo voy a hacer un poquito más cerquita. Si se fijan, tiene un borde negro. Y entonces yo lo que hago es centrarlo y ver aquí, como me sirve que es un poquito transparente mi papel, veo si lo estoy poniendo bien. Entonces ahí yo lo centro. Este lo compran en donde venden lo de las galletas y lo de hornear. Y lo que hago es quitarle con mucho cuidado la hojita de atrás. Ya que una vez que lo puse es que saben que no está bien pegado al... Al transfer tape. Estoy haciendo pura cochinada. Como no se pegó al transfer tape, estoy haciendo pura cochinada con ustedes. Todos los que me están viendo van de decir, esta niña no sabe lo que está haciendo. Pero les juro que es el material. No soy yo, es el material que no está bien. Yo estoy... Yo estoy... Sí, es que saben que mi error fue usar un material que no había usado con ustedes y quererles enseñar cuando no lo he usado. Pero bueno, ahí ya está. Lo vamos a tallar bien. Ok. Listo. Ahora le vamos a poner su carita. Este, si se fijan, va a estar más fácil. La carita, como si es un vinil regular, ese sí se tiene que pegar bien. Amiga, ¿cómo estás? La cosa es que sí se pudo. Sí se pudo, sí se pudo. Ustedes, porque tienen mucha fe en mí, mucha confianza. Ya aparte es que como estoy con el tiempo ya contado, ya ando haciendo pura cochinada. Relax, caminante. Sí, ahí vamos, ahí vamos. No pasa nada. Mientras ustedes estén aquí, yo aquí sigo. Entonces, ahí va otra vez, con paciencia. Ya que tengo yo bien puesto en el transfer tape la carita, entonces para eso uso esta hoja de encerada o papel parchment o pergamino. Si se fijan, le dejo un poquito aquí de espacio porque este me va a ayudar a hacer como la guía y esto hace como palanca a la hora de pegarlo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo centro donde va. Si se fijan, le dejo tantito negro. Muy psicodélico. Ese es permanente, sí pega bien en las tazas. Sí, este es permanente, este. Yo, yo, el Iset. Lo tengo ahí bien centradito, lo pego a mi hongo, o sea, lo pego a la arriba, esto que está sobrando, y ahí es donde yo jalo el papel pergamino o el papel, el parchment paper. Es que se me sigue resbalando lo de arriba. En este, por ejemplo, en este, justo en este material que les digo que es la primera vez que lo uso, yo creo que si utilizaría lo que les digo de, miren, está checo, lo que les digo de, alguien me ponía el, el transfer tape que es más, más, más grueso, el moradito. Porque ahorita estoy haciendo pura cochinada, espérense. Lo bueno es que ustedes son pacientes. Ahí está. Ahí va, ahí va el longuito, ahí va, ahí va, ahí va, ténganme paciencia. De los errores se aprende. Yo con mi estrés estoy haciendo cochinada. Ok, ahora sí, ahí va. Este va a ir, este aquí arriba. It looks good with black. Sí, inclusive con lo negro se ve padre, ¿verdad? Hay que confiar en el proceso. Es por la textura. Sí, este hace que se resbale. Ahorita se los voy a enseñar para que vean cómo se mueve. Ya no voy a utilizar el papel pergamino porque sí están como muy claro dónde va la, el, el, los, estos circulitos y no quiero que me pase lo de hace ratito que se me mueve. Ahí ya le calcula uno bien al ojo. Ay, sí me gusta con lila. Sí me gustó con lila. Ahora, ya que le di por enfrente, Team Mushroom. No, amiga, es Team Champiñón. Acuérdate que es Team Champiñón. Intente pegar el transfer al... Sí, es que lo, como se, lo estoy pegando a este, Miguel, tienes toda la razón. Pero miren, ahora sí ya quedó. Quedó cute. Sí, si les gustó, pónganme ahí un honguito. Miren. Team Champiñón. Ya volviste amigo y yo, mira, sigo sin acabar. Soy nueva profesora de tus prisas, estoy aprendiendo mucho. Gracias, Marta. Sabes que empecé desde las 3, llevo 2 horas y ya me empecé a desesperar. Pero miren, ya quedó bien, me gustó, me gustó. Entonces, vamos a pegarlo rápido y yo se las acabo ya toda completa. La vamos a poner aquí y luego ya las demás, pues, se las pego yo. Se me hace que como que de ladito, ¿no? Está chulo, gracias, Miguel. Por ahí los, todos me ponen honguito, champiñones, si les está gustando. ¿Cómo ven? ¿Así como de frente o de ladito? Team Aguañón. Luzelena es Team Aguañón. Desde el aguacate hasta el champiñón. De lados diferentes. Sí, lo vamos a hacer así como muy de ladito. Va a ser todo muy psicodélico. Lo demás lo voy a hacer yo sola. Pero bueno, vamos a pegar por lo menos este. Así como de ladillo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? La taza es nueva, la acabo de comprar en el dólar. La lavé y lo vamos a limpiar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero la limpio para que no tenga ni grasa ni nada. Aquí es un alcohol regular. ¿Por qué psicodélico? Ah, pues le puse psicodélico. O sea, ¿te preguntas por qué psicodélico mi honguito o por qué le puse psicodélico? Psicodélico por los colores. Alguien me puso que se comió uno de esos, este, Mario Bros. ¿Qué tipo de papel utilizaste? Era vinil permanente de la marca Tegra y de la marca Oracle 651. Bueno, ¿para pegar en la tela se puede usar la plancha regular o puedo comprar? Sí, para plancharlo puedes usar tu propia plancha hermosa, pero sí es otro vinil. Se llama vinil HTV, el que se plancha. No es este mismo vinil. Hay colores parecidos. De hecho, creo que esta marca tiene unos colores así parecidos. Pero este preciso no se puede planchar. Necesitarías otro vinil. Leiría aguacate. Ok, entonces ahora sí, ya lo limpié con alcohol. Si se fijan, fue solo alcohol. Y lo que vamos a hacer es con un vinil. Voy a usar este morado que si se fijan dice Transfer Tape Strong. Vamos a usar este strong, a ver si sirve. Que es más fuerte. Acuérdense que este es más fuerte. Si se fijan es reciclado y tiene algo ahí. Pero bueno, lo estoy usando strong porque acuérdense que este tiene textura, miren. ¿Escuchan cómo suena? Entonces eso fue lo que me hizo batallar tanto ahorita a la hora de hacer las capas. Aquí yo le veo unas burbujitas. Entonces lo que hago es intentárselas sacar antes de que la pegue en la taza. Para evitar burbujas, por lo general le pongo agua. Se me hace que fue de que lo pegué y lo despegué. Pero bueno. Lo vamos a pegar con este que tiene más pegamento. O sea, es strong, es más fuerte. La plancha chiquita se puede usar como la grande. Sí, pero por ejemplo, dependiendo si tu estampado es muy grande, tienes que ponerle la misma cantidad de calor a toda la prenda. No sé si me estoy dando a entender. Necesitas que el mismo calor le dé a toda la prenda para que se te planche toda uniformemente. Si es tan chiquita tu plancha y no alcanzas a pegarle, a ponerle bien el calor, no se te va a planchar bien. Entonces sí puedes usar una chiquita, pero nada más ten mucho cuidado de que cuando tú lo vayas a planchar, planches toda tu prenda bien. No sé si me estoy explicando. Ya le pegas la figura y la sellas con algo. Si la selló con calor, Miriam, casi no me gusta sellar con algún sellador. Hay gente que sí lo sella con algún spray, con algún spray como de pegamento. Ahora lo vamos a poner así como de ladito. Sí dijimos que de ladito, ¿verdad? Lo que hago es como pegarla. Les digo, hay veces que uso agua, ahorita ya no le puse agua. El agua iría entre este sticker y aquí, ¿ok? Le pongo como agüita con un atomizador. Pero bueno, como está bastante grande y está entre comillas sencillo la figura, lo estoy haciendo con mucho cuidado así con la mano para que no le haga yo misma burbujas. Es práctica. A todos nos toca al principio que tengas burbujas. A todos, a todos siempre nos toca y es de las quejas más grandes. No, una de las preguntas que más me decían es como, ¿qué haces cuando ya tienes las burbujas? Hay gente que se las pincha con una aguja. Yo, la verdad, al principio era como pues la dejaba con la burbuja y ni modo, pues así se quedó y así se quedó. Yo creo que solo con la práctica uno le empieza a aprender cómo evitar, no deshacer burbujas, sino más bien cómo evitar que se te hagan las burbujas. Me encanta tu watermark. Gracias, muchas gracias. Qué bueno que regresaron tus likes. Aire caliente. Ah, con aire caliente también. ¡Ay, qué chula! ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Les gustó? Por ahí Miguel que se había quedado desde el principio para ver cómo quedó. Es un honguito psicodélico. Yo le voy a poner más. Ya no me dio tiempo porque, miren, ya llevo 20 minutos aquí más. Pero así quedó y ya lo demás, pues ya le pondremos lo demás. Voy a hacer un video pegándole a todos los demás y contestando todas las dudas que ustedes tengan. Alguien por ahí me dijo que si se puede lavar. Sí, sí se puede lavar. De hecho, esta marca que usé es muy, muy buena. Oracle 651. Lo que me gusta mucho y uno de los tips que les puedo dar es que, por ejemplo, esta marca es mi base. O sea, lo negro es lo que se pegó al producto. Es una marca muy, muy buena y por eso les digo que es importante que le pongan alcohol para que no haya grasita y pegue bien y que no tenga burbujas. Ya las demás marcas, por ejemplo, esta, que igual no tiene la misma fijación de pegamento, pero ese pegamento está pegado ya entre vinil y vinil. Entonces va a pegar bien porque ya no es cerámica, sino se están pegando entre vinil y vinil. No sé si me esté como dando a explicar a lo que esto, a lo que me refiero. Entonces, la base es bien importante, la negra, que sea oracal, porque esa se la van a pegar en su coche o en algo que van a lavar. Y ya las demás capas entre sí, como se están pegando entre ellas, pegan bien. Lo que sí pueden hacer es con una secadora de cabello o con una heat gun, con estas de calor, la van a, de alguna manera, sellar. ¿Qué es lo que hace el calor? Lo que hace el calor es activar más el pegamento y como que se pegue más. Soy nueva, bienvenida, user67, muy bonita, aire caliente con el secador de pelo. Sí, es hermosísimo, al contrario, puedes enseñar como las sellas. No sé si tengo la secadora aquí en la mano, pero si no se los hago en el video. Pero sí, solo es así calor con su secadora. ¿Cómo vendes esta taza? Pues podrían ser como unos entre 15, 18 dólares, dependiendo cuántas le pongan ustedes. Dependiendo cuántas les pongan. Es que no veo mi secadora que la tenga aquí en la mano. Espérenme, déjenme ver si está. Déjenme ver si está aquí a la mano. Espérenme un minutito, no se me vayan. ¿Se puede poner la maquinita de Cricot? No, esta no, esta no se le pone calor de esa manera. Esta sí sería con una secadora. He aprendido más que contigo que en mil videos que he visto. Gracias, muchas gracias por su apoyo. Para todos los que no me conocen, mi nombre es Sonia. Yo estoy aquí haciéndoles en vivos. Los que se conectaron más tarde pueden ver este en vivo por YouTube. Todos los en vivos que hago. Este va a estar larguito porque nos pusimos a platicar. Pero ahí los pueden ver en YouTube todos los... Si se suscriben, me ayudan muchísimo. Si tienen dudas, me pueden escribir en Instagram, en mis redes. Déjenme, les voy a dejar esto aquí y voy rápido por la secadora. Porque se me hace que la tengo ya en mi habitación. Espérenme, ahí les dejo las redes. Mientras se van, me ayudan si se suscriben. Espérenme. Pero no se ha acabado. Ok, ya volví. Rapidísimo. Antes de que se me vayan. Ay Dios, tengo 28 mensajes y no los he respondido. Déjenme ver dónde está aquí. Listo, miren. Es una secadora, la más regular que hay en el mercado. Nada más me aseguro de que esté en caliente. Espérenme, les voy a contestar antes de que haga ruido. Me aseguro que esté en caliente y no en frío. Por ejemplo, o sea, no le pongo en lo frío y nada más le dan calor. Yo lo que hago es meter mi mano para que no me queme. Y de hecho, con el calor, miren, ustedes van a ver cómo de hecho se le ven más las burbujitas. ¿Ven? Entonces, ahí es donde ustedes con el calor le pueden como mover las burbujitas. Ahorita como está caliente, es más fácil que se mueva. ¿Vieron cómo lo moví? ¿Vieron cómo salió esa burbujita? O sea, la empujé. Como está caliente el vinil, lo empujo, lo empujo y la saco como hacia el ojito, que es donde está la abertura. Igual aquí hacia abajo. Como aprovechan que está caliente, le pueden ir así empujando las burbujitas. Y si se necesita más calor, pues le dan más calor a ustedes. Pero bueno, ay Dios mío, tengo 59 preguntas sin contestar. Déjenme, le doy la vuelta para que los salude y me conozcan. Y les responda algún par de preguntas y ya nos vamos porque ya llevo media hora aquí de más con ustedes. Ahora sí. Hola, hola a todos. Acá está mi canal de YouTube. Suscríbanse. Déjenme, les leo. Eres muy buena caminante. Gracias, Polito. ¿Qué técnica es esa? Pues esta nada más es ponerle calor y sacarle las burbujitas. ¿Tienes videos para figuras para poner Swarovskis piedras a los vasos? No, ¿sabes que no hago Swarovskis todavía? Y es Gómez. La inicial del nombre del dueño en la bolita lila. ¡Ándale! Muy buena idea, Miguel. Me gusta. Aquí le vamos a poner la inicial. Las burbujas. Ya lo hicimos. ¿Qué vinil transfer se usa para vinil para imprimir? ¿Qué vinil transfer? Vinil para imprimir. Igual del mismo, del regular. Del regular no necesita mucha fuerza. ¿Cómo se llama tu base de máquina? ¿Dónde la compraste? Está en Amazon. Se lo voy a poner en mis favoritos. Y se llama nada más como Cricut Support o Cricut Legs. Gracias por los follows. Consentida a 050. Amiga, ¿cuándo nos enseñan a hacer letreros para arreglos florales o postres que digan? ¿Cómo Cake Toppers? Elia Reola. ¿No se sale cuando lo lavas? No. ¿Tendrás diseños de equipos de béisbol? No, pero los podemos buscar en Instagram, en Google. ¿Para qué sirve el Cricut Hit para el material? Es que no sé cuál me estás diciendo. Creo que es para sublimar lo que tú estás diciendo. ¿Sube el video para ver el final? Sí. Entonces, listo. Ahora sí. Si tienen alguna duda y no les contesté a tiempo, por tiempo, porque me distraje o por cualquier cosa, si me escriben en mi Instagram es más fácil que yo les conteste. Si no, estamos en el grupo de Facebook y si no, en cualquier video ahorita que vean mío, cuando se salgan de aquí, tuvieron una duda, me ponen ahí en cualquier pregunta y yo les intento contestar con un video para que sea más sencillo y sirva de contenido. Espero que les haya gustado. Si les gustó este material, es vinil permanente, es de la marca Tegrap. Nos vemos el miércoles. Acuérdense que tengo cupón con ellos, pero bueno, nos vemos el miércoles. Gracias por su atención. Los maríe con tanta ida y venida, pero bueno, se logró. No se logró toda la taza, pero se logró hacer el champiñoncito. Si no alcanzan, si no alcanzaron a verme completo, pueden ver el video en YouTube mañana. Es lo mismo para vasos y es lo mismo para vasos. Pero bueno, que tengan linda noche o linda tarde. Que coman muy rico y nos vemos el miércoles a las 3 de la tarde en horario de Florida. A las 3 de la tarde en horario de Florida. Que estén muy bien. El miércoles vamos a diseñar otra clase desde ceros. Va a ser clase de principiantes y lo vamos a planchar si nos da tiempo. Les mando un abrazo, bendiciones, muchas gracias por conectarse y que estén muy bien. Muchos besos y bendiciones para todos. Bye, bye.